¿La puedes ver? No tengo prendida la satchel Ni la vincan Pero tenemos las dos cosas, creo Tenemos una vincan Y si tenemos dos satchel, es la misma Tenemos una satchel Y vale, incelero tampoco tenemos Tenemos herramientas para picar una puerta Esforzadamente No hay que poner una puerta, ponen dos ¿Y no llegamos a la molotov con eso? A ver ¡Molly! Yo tengo la mesa prendida Yo tengo hasta la escopeta ¿Tenés molotov o no? Ah, si llego 4,50 de pie de mi Si, 4,50 de pie de mi No, infinito, tengo solo la arma prendida suelta Yo tengo hasta la escopeta de tubo ¿La escopeta de tubo? O sea, la pum La escopeta de tubo Sí Si ahora le podemos hacer un eco-ray con escopeta Se la cagamos a escopetazo Total, entre 3 le hacemos un toque Una mordov la hacemos de bueno entonces Tengo que hay agua, no sé si se va a apagar Ah, puede ser verdad Ahí le puse el auto enfrente de la puerta Para ver si aguanta el fuego el auto No creo Así que probá Sí, puede ser Lilo tele Yo a dos y tantia, después nos sacamos una duda Haciendo molotov ¡Molly! Ay Es el morí de De los clips de de P.E.K.I.G. el que decís Dos pelas que han... Ah, me caí No Buenas, buenas, saco hueá Viste el fondo de la... La que está a la orilla, la uno por uno Habías dos pelados Un microcut apenas adentro ¿Son de esa casa? Hola chas, ¿cómo están? Bienvenidos al stream de hoy De racito Donde se me cae apenas adentro, conche de tu madre Ya no estoy completamente a serio el día de hoy, muchachos Tienen un bote, de hecho, ¿no? Sí, me dio un microcut Microcut ¿De qué? Entering the game Nada Le hago daño, pero no... Quiero hacer una muerta De hecho, la es que en 70.2 ¿En 70.2 la dejaste? Sí Ahora da vuelta el auto ¿Mantuvo un poco el fuego el auto? Bastante no iré Bastante que sí Hay que dar la vuelta Hay que usar la parte trasera del auto ¿El pick up? Sí Ese tiene un poquito más de base La cuchilla anda muerta afuera Maldosos No, se apagó igual ¡Ay! Se escucha un dogwick Gracias del suelo No, pero está funcionando ahí Se está pegando a poquito Igual tengo un par de la mente Una espada y un motocic Toma, cliparle un poquito también de abajo El trabajo ¿Eh? ¿Eh? No le baja Hay corra hágeting Hay un video en el podcast que es como que ... ... que con entornos pegándole con piedra a la puerta y llega un people con piedra a pegarle también Le dice a él, pero... No se deje de buscar a como pegarle mejor, salen las puertas Y sale con un palo así El chat se fue a dormir muy bien No funciona ¡Oh! Están muchas maduras Del counter Mal Cultura para el armario Hay una motocierra a acá. Esta es la que les falta Ah, si ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¿Cómo devolvamos esta casa ahora? Eh... ¿Se puede usar esta casa? No me desagrada. ¿O la puedo poner aquí entre medio estas dos? ¿Qué querés hacer? ¿Poner un armario? No, esa es la casa. ¿Vos qué pusiste ese armario ahí? ¿Quién fue? ¿Vos lo pusiste? El fake. ¡Oh, boludo, Brenning! Está mutiado el Brenning. Es un armario de mierda, literal. Mira el armario que puso, boludo. No nos va a dejar poner que hacer el medio si puso un armario acá. Hay que romper el armario. Podría ir hacer la casa acá, eh. Si hicieramos la casa ahí, de todos modos ese armario es una perga. ¿Y ese armario de quién es? Hacete una molotota si rompemos el armario. Voy a hacer la casa al medio de las dos casas. ¿Quieres decir el pasado? ¿Maria? Si. 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 Al lado de esa... Ah, pero esa hueá... ¿Hay el TC? Igual tiene una pared a la vuelta. Así que, ¿elgo picarlo? ¿Estamos un modo pico? Voy a buscar la mesa uno y voy a picar lo mismo. Me atreteré en veneza. Ya. Voy a hacer la base de la casa al piso. ¿Ustedes expanden? Yo sé que es el puro primer piso, ¿no? ¿Dónde está el monto? ¿Dónde está el monto? A ver, le gusta el tramoteo. Abandonen. Completamente serio. No. 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 Ni siquiera tiene TSA dentro esta cuestión, po'. No. no puedo colocar la mesa 1 aquí a pegar ah no, no me voy a moler me voy a hacer aquí uy ese perro quiere que le te caiga un video pero tirale uno por favor pero no usas la supresion no usas la supresion de discord supresion al perro suprimir dog oh esta ladrata caleta calvado tiré ahí un armario, un code y una caja ya te escucha? no vete para que te saca la supresion? que queres que te escuchemos los pedos? que onda? que onda? que onda? que onda? te escucho la piedra No, 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 no. Pero viene un pelado random ahí se rugea. Se llevó un amiguitos. Eso da, mirá. ¿A dónde errarse algo? Lo veo. Se cae donde. Acá va el armario? Sí, hay una esquinita. Esto se gradea. Ah, funciona en el TC. No sé. Ese es el jugador de paja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? Ah, tiene cuestión de paja abajo. Rompé el de abajo, el triangulo, hasta la medio piso de abajo mío aquí. ¿Tienen mucho madera ustedes? Tengo caleta Tengo yo también Básame ¿Qué pasó? Básame, madera ¿Esto? Gracias No, no Ah, 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 ¿qué estoy haciendo? No sé si funcionan los bunkers, sí Creo que no Creo que cuando le ponía esto no funciona ¿Vos sabías que los bunkers no existen más, no? ¿Eh? Hace rato que no existen más los bunkers ¿En serio? No sé de cuando la causa No, hasta que hace el nuevo Ahora pueden hacerlo ahí, quiere Si quiere, saca esos palitos Uno los saca, fíjate Vale ¿Y si funciona? Ah como lo pruebo ahora? Me pico así para entrar Estaba ahí por dentro ¿Funcionó? Ah pero y como podemos venir adentro? Al menos creo que hemos dormido adentro Si, pero si hay que dormirse adentro ¿Se cayó el cerro? No, te bañaron, script dice Si, prueba allá ¿Se funciona? No, en teoría funciona Entonces no le ponemos No le ponemos esta cosita acá Y ponemos camas acá Eso, las camas por ahí Todo lo del alrededor lo mejor, ¿o no? Es... Entra no, que después se las cierro O no Ya Tapita aquí A ver Después le voy a entrar por el segundo piso Pura día, pura día No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ni de ahí Chica Y esto se mejora? Estos palitos adentro? Si, esos si, esos tres que están ahí Si La entrada ¿Por qué no suena? Hay que entrar por el segundo piso Para el medio Para la red Y ahí como le pongo puertas Aunque hay que ir a un rey den con muertos La adentro voy a escolarla, y acá es la primera de madera y la segunda de piedra ¿Ya vais a hacer el tiro lo que vais a hacer? No, 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 pongan piedra aquí no, esta es de piedra Es una de acá, rocks Esa de pared, la otra pared también Tiene que hacer el R, no importa ¿Tiene más piedra? No ¿Vamos a picar? Yo tengo, yo tengo Chuch No ¡Pero para destruirme la casa! Es un guerrero Es bueno, hay agitapuella por favor, pongan una puerta presente ¿A ustedes al lado de la casa me están disparando con ballesta? No, no hay nadie ¿Quieren que no? No, voy a salir por el techo ¿Ven que hay chido el tren? Ah, no hay un loco en el cerro ¿Quieren que el semi fue ahí a nosotros? ¿Dónde está ese? Ah, lo veo, el de arriba Me pego slash Le voy a buscar a este, loco Dejame la vuelta por atrás, ¿no? Voy a ver si por aquí Me pegó el hijo de puta, que horta La venda infinita, amigo, what the fuck ¿Sigue arriba? Sí, creo que sí Dice que no lo veo el menor Tiene una y me mató, eh Va a venir a lootear Cubre su cuerpo ¿Cuál está? Al lado de la casa ¿Bajó? No lo escucho Muerto, muerto, muerto Lo vi Bueno, Luis, ya estoy libre Ya trabajé, trabajé todo el día Ya estoy libre para todo el fin de semana ¿Cuánto pide esa casa terminada? Nunca la hemos terminado yo creo ¿La casa esa? No, sí ¿Cuál? ¿La que estamos haciendo? Sí ¿La que está en el bunker de abajo? Sí, sí No pide casi nada, eh El Rocks me dijo, a ver, no la estaba haciendo Y dijo, no, sí, no, existen los bunkers ¿Qué estoy hablando? ¿Así? ¿Así me trató? Diré algo ¿Cuál es el tema de los bunkers? Con pensión de los buenos Este no lo conozco Este es Word Bunker ¿Para? ¿Ya lo viste como es? Sí, sí O sea, básicamente cerrás el suelo y reza porque no se da en cuenta Esa es la onda No, porque ponía algunas cajas de loot real arriba O con alguna armita, cosas que nos digan Oye, la caja de armas no la hemos pillado Y el piso, sofisticosamente, todo el piso de HQ Ha funcionado, encima, eh Ha funcionado Se rompió la picota, vamos Pero, vamos, está bueno, igual, porque es cómoda, qué sé yo ¿Vas a joder, viste? ¿Vas a joder en un wipe serio? Sí No, está acá en el Full Serious House Siempre nos fue bien en esa casa Defendimos en esa casa, raideos, online O sea, el tema es que no O sea, le falta modernizarse, me parece Para ver, todo para arriba Pero ahí tienen que trucarse los control ¡Ah, mirá! ¡Kamomo! ¡Kamomo! ¡Kamomo está variando! ¡Kamomo está variando gente! ¿Sale salir un video? ¡Oh! Voy a dar un ganchi Ok, me vení Esto lo quería hacer en un video tuyo ¿Por qué Kamomo está bañando gente? ¿Qué dicen? ¿O están leyendo la WD que repitió uno en el chat? No, no, puso cheating Firmado por Kamomo, que no sé qué Bañó uno ¡Uy, la casa está abierta! ¿Cuál es la otra? ¿Es la puerta de arriba? La grande, la puerta de arriba ¡Ah, está en vivo! ¡Uy, voy a escotear a todos! A ver ¡Uy, se le dio a quien raideamos muchachos! ¿Tenéis metal, Solé? ¿Puede cerrar la casa? Tengo 200 Nos falta pasar un código acá arriba No, no están en vivo Ah, sí, están en vivo Ah, no, no están ¡Ah, sí! Sí, te voy Me aparecía en live La esquizofrenia Menos esquizofrenia Es que me aparecía live Pero cuando entró no estaba live No hay piedra, muchachos Saremos a farmear Tengo que salir a pecar No, no le pusieron ni un joder Esa casa de ahí, bueno La full open No quedará a pecar acá Yo voy a coger el baño ¿Eh? ¡Dale! Apecha te quedará a pecar la noche No, no, no Esta gente me trae en su tiempo Yo ya terminé Che, ¿y el techo? ¿Qué onda? No, no, el techo es un nuevo concepto Open Open for calvos No, cerramos el techo Bueno, aquí Daríamos ¿Tiene el botapico? Aquí hay un code No, no, no Sabe una pivota normal No, no, no No, no, no No, no Está lleno de pelado esta mierda Oh, qué bronca Qué técnico Ahí hay piedra, saco, loca Voy a dar esto Tiene un arco el pelado Eh, yo le pegué todo Y le dejé disparar Voy a dar mierda Oh ¿Qué onda, madre? Gracias por el botapico Gracias por el botapico Gracias Gracias Y el juego no es el tóxico Vamos a ver cómo vamos a ganarte por el tóxico ¿Lo ves de la parte de arriba? Eh, ahora hay algo Yo tengo uno Yo tengo uno ¿Puedes ir de puerta? ¡Pero hay un capo! Sí Sí Ahí está, de paso Ya tenemos cerrado, vuelo No Está close Ya Vamos a farmear Acá hay una montaña, vamos hacia esta montaña Ah, tenemos un espacio arriba Voy a cerrar esta parte, que hay un cuadrado aquí abierto Y ahora si, full closet Ah, Momo, el mejor admin de Rust Te amo, Camomo Chupa, pijas Te amo, Camomo Sopla pencas Andemos a picar? Eso lo metas cruciéndose por la rechucha Ahí está bien Al cerrito que tengo marcado Dale lugar afuera Hola Que bueno, ¿codemos subirse? Estoy Creative eh Ya que hoy, el compromiso va a ser Dale, decilo, decilo, decilo ahora Que tengamos un sistema automatizado en la casa Hoy sí que sí Ya, pero crébelo Nadie hay que te diga antes de eso Pero hay que mirar el Rox, por ejemplo No, y de dónde, pará hasta que ganar el White Es que... No ¿Qué? Hermano no puedes coger todos los días, basta Pero hoy es noche de amigo, ¿no? Hoy es noche de amigo Sí Otra vez noche de amigo Ayer no fue noche de amigo Sí Ayer no, ayer te fuiste ¿Y cuánto es noche de peucas? Ayer ya fue Ayer ya fue No se preocupen Igual estamos jugando Minecraft, ahora sí queda lo mismo Un cuadradito Ayer no va a picar ¿Están construyendo acá arriba? Lo escucho, lo escucho construyendo, lo escucho construyendo No, el loco no tenía el TC, esto tiene que hacer piedras No creo, no creo No creo, no creo No creo, no creo No creo, no creo, no creo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Se tomaron, asustaste, güey Tenemos la cama, tenemos la cama, tenemos todo Tenemos la casa completa, güey Formeamos Hay una casa al lado de metal Tarjeta verde, qué rico, güey La de tres pisos, ¿sone? Le voy a dejar a las valletas ¿Ah? Dos por dos de tres pisos Llévate la piedra que queda aquí El sulfuro, hermano, dos K de sulfuro, como diez K de piedra ¿Reguieron un dos por uno con un airlock? ¿No? ¿Si? ¿No? ¿Era una tres por uno? Hice un tres por uno, si Me parece que es donde maté los dos No, no matí de nuevo, sería bajar sus cositas, güey ¿No tenían puertas? ¿Pasá de madera, pasá de madera, pasá de madera Pasá de madera Pero mira como si ya, vamos Pasá de madera, pasá de madera No tenían puertas, ¿no? Si tienen puertas Si tienen Basta de mirar en qué casa estamos, güey Se ve bueno, se juega así Antoche de la... Deja de la ballesta, deja de la ballesta, no sé decir, güey Brenin, Brenin, mire cómo se llama ¿Cómo se llama? Yo tengo el modo de streamer, güey ¿Cómo se llama? Pero, más o menos El loco le está robando, le está robando el horno, este conche, sumelo, robó las cajas Vamos, 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 vamos Brenin, Brenin, mire, 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 mire Si, no, no Eh, me voy a gozar a este loco No, no tengo modo de streamer Se llama Percy No, ¿cómo se llama? Es que no se puede decir, güey Una pizca, güey Esos son los chavones que maté hoy Pinga grande En otras palabras Te miro pinga grande Le pasó a pinga grande Me piqué la cama y levanté toda la cosa, no cagares Voy a guardar, estoy full Por envidioso, no más No, se quiere picar Ahí viene de nuevo, mira, ya viene de nuevo El choquito Mirá, mirá tu derecha, Rox Acá, pero allá Para allá, mirá Allá, allá Allá, allá Allá, boludo Mirá, mirá, saltá Está mirando Ya, pero es solo bailar, es solo bailar ¿Cómo va? Que baile No lo veo Se desconectó No No, lo que le hicimos Un player menos Oh Ah, era el mendulio de la casa Muchas gracias, Rodrigo Rorodí No Cuarenta pesadas, señor Oh, Dios Eh, ya te dejaron la casa porque estoy full Diego, piche Ay, lo hicimos quitear Lo estaba mirando Para Estaba estilado el Rox Ay, no Ay, me da vértigo, me da vértigo Me da vértigo Eh, soy yo, quería ver las cosas ¿Me puede llevar a mí por favor? Estoy acelerando, se va para atrás solo Ah, buen auto Tengo una tarjeta verde de ese muchacho, ¿no? Gol Pará, hay que guardar las cosas Tengo toda la piedra, eh, tío Es un token Hay un loco en la... El super Ay, no le pegué ¿Moliendo? No, no, era un pelado Era full pelado Era full pelado No, 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 tenía... Allí estaba un arma Yo lo vi naked Eh, está, está naked Lo acabas de matar Tenía arma Porque tengo una escopeta, cuidado Eh, ¿no se murió? Le veo un headshot a un naked con semi ¿No mueren? ¿Aló? ¡Escucho otro! ¡No! Ay, Dios, guay Morí Ah, no, este es bueno Pensé que era como una escopeta que me estaban pinchando Me pego un piedrazo Tenía una cosa por la otra casa, ¿no? Sí, 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 empecemos a hacer espacio allá Me voy a meter este sitio A pichar a hacer caja Y guardar el tiro Eh, vamos dejando ordenado de una, ¿ok? ¿Ok? Hace caja El señor ordena que es el dueño de la casa Tráiganse el horno, por favor El que... Ordena es dueño Digo, que el dueño es ordena O sea, voy a dejar la casita ordenada O sea, voy a tener visitas No, voy a dejar ahí la casa sorda Ay, pensé que me iban a banear a mí Lo primero que hago cuando tengo visitas es no tener visitas ¿Quién tiene visitas? Nadie quiere visitas Ah, excepto Que sean visitas de las simpáticas Basta, va, está enfermito, va Uh, son unas visitas simpáticas Oh, chico ¿Sale eso? Dale, me voy No, vos no Dale No, suene, 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 suene El soda y está todo enchufado en esta altura Como los niñitos de un continente Nooo, no, 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 no ¿Por qué? ¿Qué? ¡No dije nada tarado! Acaso como vos estás insinuando algo Soda No, no dijo nada, vos lo estás insinuando ¿Será que vos crees que están hablando de... No, me hace continente Por el continente le decimos a una región de Newborn No, no, no Cuidado Componentes Armas Boom Amo Te amo Mets Clothes Clothes Armor Vamos a ver de... ¿Era level 2 dónde va acá? Acá Ahí ¿Y acá en este lugar se puede poner? Ahí va una... No va una... Buena Vending Machine ¿Una máquina? Dependidas Armitas Le doy un por acá atrás Eh... Eh... ¿Qué? ¿Te comentaron del wave del jueves? De... ¿Qué wave del jueves? ¿De dónde? Full Petro En Ruperia ¿Vos decís los cabros? Sí No, no hablé nada Yo me borré Miseruludo y dije... ¿Para? Eh... ¿Para dónde va? ¿Es el grupo donde los manda una... Una chica? Ah... ¿Qué tiene? Pará, 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 pará No... ¿Qué tiene de malo igual? Sí, a mí me manda una chica ¿Y por qué iba a ser malo? Yo pregunté del grupo donde los manda una chica No, es bueno... Lo decís como si fuera algo... No... Ese es el grupo donde los manda una chica Fue mi pregunta nomás Sí, sí Ah... 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 ¿A qué? ¿A qué? O sea... O sea que te guste... ¿Qué? ¿Que te gusta qué? ¡Decílo, dale! ¿Pero ella te enseñó a jugar igual? Sí... Ah... Mira... ¡Ah! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Qué? No entiendo qué es lo que quieren decir Están tratando de decir algo pero no entiendo No queremos decir nada ¡Ah! Bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! Oye, no me pongáis cajas de mierda Estoy ordenando con cajas bonitas Me ponía cajas de... de... mayas culeados, güey De menos de un dólar que gasto, güey ¡Mira de cultura maya la güey! ¡Ah! ¿Y qué tenéis con la cultura maya? ¿Qué pasa con la cultura maya? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Igual le tiró un hechizo Ve, vencina la pusiste como en hoyo ¡Saca esa güey de ahí! ¡Ah! ¡A la otra le falta vencina! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo? ¡No! ¡¿Qué dijo?! ¡Ah! ¡El mapache dijo?! Sí, sí, sí. Entendido Apache. Sí, yo también. Toda la seriedad. No estamos nada serio. Y mirá la casa que hicieron. Todavía no tiene código en la casa. Eh, dejemos un arco en la payasta acá, no más, por si acaso. Me parece. Me parece. Una acá. No me parece. Comps. Comps, comps, comps. ¡Omigo, no te pases de mamón! Esta caja re cubriada, weón. Inca. Tengan cuidado, che. Ya, clothes, armón. Acá voy. ¿Pero quién le pone otra caja de esta? ¡Oh, hijos de perra, weón! Esa no es mi caja. ¡Hermano! ¡Mira esta caja, por favor! Esa es el Sone, es el Sone. Gracias, weón. De nada, de nada. De nada, ya. Ahora pinta esta que diga Ore, por favor. ¿Cuál, cuál? Esa de Inca también. Bueno, me tengo que ir. Gracias. ¿Dónde hay? Lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Le voy a poner dos más. En el que dice azufre, ¿puedo poner también el carbón? ¿Les parece? Hacemos azufre y carbón. Bueno, dale, sí. Pásate las normas por el orto, dale. No, si la weón dice azufre es de gratis, la weón. No, si el Sone tiene todas. De hecho, de carbón no tengo. ¿Y el de Kong, por qué tiene comida? No sé. Ahora, yo creo que aquí sí tengo. No, no la tenés. Ah, no. Y esa una del rubio quedó oscurita para carbón. Yo cuando hice la pregunta, esa ecuación que ustedes están haciendo, obviamente, a la velocidad que les permite su cabeza, ya la hice hace rato. Por eso les he preguntado a mí. Le doy un poco de cringe, no te voy a responder. ¿Cuál le falta acá, la componente? Le doy cringe preguntar si... ¿Podía yo afirmarme o pensar tanto tiempo algo tan simple? ¿Qué te digo cringe? Las dos. A mí, pena medio. La shape. Tomá una camita, ponete acá en el bunker. Cabe en cuatro camas, por si acaso. Eh, pusieron la del medio mal. Sí, sí. Cuatro K, cuatro K, cuatro K. Al Rock le gusta poner las camas como medio mal. ¿Cabe ahí la tuya o no? No, pusieron mal el TC. Sí, que lo puse. A ver. Está despegado el TC de la pared. ¿De qué parte está despegado? De la derecha. Eh, está mal puesto. Oye, ¿me auto? Me hicieron un portonazo, eh. Pero pusiste la cama como el orto también esa. No, es lo más cerca, lo más cerca que se pueda. Dos toallas puede ser que quepan ahí o no? Callate, Brelli. ¿Qué decís? Ahí agarrá. Ah, imposible que se pueda. Mira, correte. A ver, pasa. Con Toy, con Toy es que entro. Con Toy, déjame hacer Toy. Ahí, ahí cae el Brain. Bien, boludos. De ahí le falta igual una U. Una U no, pero que uno queda afuera. No pasa nada. ¿Dónde vamos a otro? Sí, y la caja de food. Siempre. Ah, la caja de food. Un día la posté y partió, pero nunca vamos a volver. Yo tengo una caja de fragmentos. ¿Has tirado la puerta de metal en la cuestión de piedra de madera? Sal de ahí, por favor. ¡Sal de ahí! ¡Boludo! ¿Qué? Está dando la desesperación ya. ¿Qué nos falta picar? ¿Madera? Eh, nos falta... Bueno, a ver si los hornos van ahí. Bien, bien. Los hornos van ahí. La cita por acá. Una cajita de tools aquí también. ¡Tools! Ok, estoy ready para salir de nuevo. Ya, ¿qué vamos a ir? ¿Vamos a sacar Tierra Sur? Salirte. Sí. Deberíamos. ¿Tenías plano? No. No tengo ya. Probablemente sí. ¿Agarraron la tarjeta y eso? Tengo la verde ya. Agarraron el fusil. El pedido. Oh, joder. Bueno, que la verdad ya estoy en el auto. Yo subí a... ¿Tienen balas todos? Yes. Ah, bien. Ah, sí. Tengo. No tengo balas. O sea, no tengo balas, pero tengo 11. Es suficiente. Yo voy a sentar. El evento de Pascua este por lo menos regalará algún egg interesante. ¿Vamos? ¿Cómo no va a regalar un huevo? Oh, ¿te imaginás que el evento de Pascua este, el de Rust, del skin del huevo, el que dale como 80.000 dólares? Oh, que le cague la economía a todos. Oh, sería hot. Me lo compro Insta, si es así. No, pero se lo compran a todo el mundo. No me importa si lo compré a todo el mundo. A mí me gusta el skin, amigo. ¿Tanto arriba es cierto? No, fue 3. Qué raro. ¿Tiene... ...pachante cosa este encima? No. ¿Tiene otro? Yo, yo, yo. Friendly, 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 friendly. Come here, come here. Come here, come with us. Come with us. ¡Vale, Cixi! ¿Se fue? ¿Se paga en otro mundo? Sí, no existe. ¿Vale, otro lado, otra? ¡Oh, se murió también! Frags son granadas, no son fragmentos de granada Son fragmentación grenades Cuidado con pasar por la parte del medio Activa el fusible, Brox Dale Están luteados Ah, no, no está luteado No hay nada luteado Activa, activa, activa Hay una mochila acá La tengo Ahí se va con atrás, eh Creo que estás justo respondiendo a las cosas y no se ve una caja en la cara In the face Y acá hay un muro con una mochila atrás Tengo la roja, ¿lo vamos a arrojar el tirón? Si Hay enfield, de una Por eso traje dos Imposibles Vamos Dangerous, Cal Vamos ¿Sabes cuál es la estación de noche? No, Jav Tanta rueda Tanta rueda Tanta rueda Tanta rueda Este me gusta, viniendo a buscar al lado, Brennan dejó la tirada Aeródromo Tanto rueda Tanto rueda Tanto rueda Tanto rueda Tanto rueda El vuelo es que el Soda tiene balas y me las va a pasar Eh, si, de hecho si querés frenar un poquito ¿A quién le faltan balas? A mí Dale que nos cayeron flechazos Vamos Ese no, el camino quiere ir ¡Vámonos al pinche, amigo! Uy, por aquí el robo todo Uy, ese autito está God para nosotros amigos, el de atrás, eh Es que ese se maneja de atrás, no de adelante Yo lo manejo, yo lo manejo Ese va súper rápido ¿Está pasando un tren? Sí, ¿está pasando un tren? Sí, ¿está pasando un tren? Escuchame, el de atrás es de cuatro blindado Es lo mejor que nos puede pasar para este güey ¿Por qué nos vamos a darle línea el tren? Veo cómo ha muerto Siguió su camino sin tomar tu recomendación Es que... Después lo voy a buscar, después lo voy a buscar ¿O no? Claro Claramente voy a empezar a manejar esto también Hasta meterlo, me doy el efecto de un auto Pronto Con huevos Venga, mirá el live en el video Me bajo acá con Brenning y ustedes sigan a la tarjeta Tomen un fusible en el piso Para que lleguen a la tarjeta Con un fin de semana Nooo Está el fusible puesto amiguitos Y está activado ¿Tenemos linterna? Porque eso es algo crucial Está activado Tengo doble bar Voy Pará, nosotros nos quedamos arriba Entonces no escucha el local ¿Está abierto? Voy llegando, voy llegando a la puerta Hablen ¿Está abierto? Está llegando a la puerta Está llegando a la puerta dije Está cerrado, ahí abrí Ah Está con el techo Ay Eh, nos llevó un flechazo No, son balas silenciadas de abajo No, no, no Ahora sí Me dejó un tiro Me parece que llegó acá con el techo Ay, sí, son las balas de acá abajo Se escuchan así Siempre Oye, tanquearlo ¿Por qué te arregla jeringa? No 23 No se hay No importa Ahí jeringa Vente Apple Rast ¿Ustedes son los pasitos arriba mío? Sí Pasitos arriba de los dos son ustedes Somos, somos Sí, soy Sí, somos Abre Lo doble barrilá No, no, no se dice Sí, se dice No se escuchó a Brenny De la sorpresión Hasta la nube ¿En serio? Sí, nada Fue así, literal Fue así ¿Y ahora? ¿Y en el segundo? ¿En el tercero? ¿En el segundo tampoco? Lo haces muy finito, boludo Fuck Abre, pera Sí, es finito Ay, una arma La gran arma Pero bueno ¿Qué hacen, muchachos? Es finito Una ocupa Aquí están Custom SMG Seguimos teniendo, ¿no? El vetecito que teníamos cerca. Eh, ¿seguiste afuera en la gente triángulo? ¿Hay bandita aquí o ruina? Lo tiene todo. ¿Está por tener el camino aquí? Una de mis mejores pp fue en el airfield, ahora que me acuerdo. No, aquí siempre me pierdo aún. ¿Tiro en 340? No escuché yo, ¿eh? Yo creo que vos justo hablaste, por eso no lo escuché. En el mismo tiempo que hablaste. ¿Dónde está la escalera? ¿Me dio el punto verde, cierto? Sí. ¿Conseguí un antorchaker en que vas a ayudarlos de la escalera de la salida? Eh, igual sí. Siento que estamos cerca, pero no tanto. Te escucho, ¿está de arriba? Te veo, ahí está. Bueno, bueno. Deja prenderme esto. Está igual pelo, está igual pelo, he hecho un tele de noche. No, es que después, vay de espalda, después de que perdís la luz de la puerta es full izquierda. Eh, lo que podés hacer si no es traerte un plano y vas con un amaderito en la mano. Tipo con una fundation y picante. Ah, con la cuestion de ahí. La fundation te va diciendo dónde está la pared. Por qué es ese oculto acá? ¡Otro acústito! Oh, una taquilla y una smg Si Una jay Sale peto Como me gusta la noche No, pero tengo una smg y la otra la he reparado Que la que tengo también está abajo ¿Vos también has arrastrado la smg? Si, está abajo Como me gusta la noche En la misma casa que luchamos ahí Hoy nos salen los cuerpos de... De Tommy Bon Tengo un industrial conveyor, muchachos Se picó para el carajo Un problema industrial, ¿eh? La revolución industrial es ahora Lo bueno es que el Sony Estuvo practicando Ahora siempre quiere, de verdad ¿Qué pasa? Pero, ¿con qué? Para, con un martillo, boludo ¿Pero suena así? ¿Se bubeó? No suena así Gracias Y el Ramiro está llegando a las paredes Oh, ¿dónde pasó? Ahí está la salió Se la lló Brené 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 Afírmate, boludo Se la lló Brené Se la lló Brené Se la lló Brené Si, bueno yo me voy a joder El autito, el autito, suene No tenes las piezas suficientes y hay un autito acá Eh, no, tengo... Para el motor chico, no se tiene el motor 33 Eh, es lo mismo, le podemos poner el motor a lo que quiera amigo Que quiero ¿Le gusta ese auto presa? O según el, en su cabeza va a dejar este mas pagan que ese Es que es lo mejor, lo de ese autito Va super rápido, es blindado A mí me vencé Entran los cuatro, no puedes tener un mejor auto En este wey Mira, lo que te voy a decir Roxx Es que el loco siempre es el experto en auto Así que con alguna idea va a salir Es que ese auto lo que tiene es que el volante está atrás Entonces los locos se sientan adelante Yo lo manejo, yo lo manejo, tranqui Eso no te preocupes Pero también es el experto en casas Mmm, desde ayer no Ah, listo Yo lo manejo, yo no lo manejo, vos no te preocupes amigo Todavía perdió la expertise Encima, aca se nos rayaron igual Un loco que tenía un montón de scrap Lo maté ¿Tú tomaste la roja, cierto suena? Sí, lo dejaron por la idea ¡Brenin lo maté! No era el chat ¿Esa quematé? Le dijeron de todo el Brenin Le dijeron todos los insultos que están prohibidos en Estados Unidos A ver, a ver, sacale una foto y mandamelo que los quiero ver Le dijeron una cátedra de insultos posibles ¡Brenin lo maté! ¡Brenin lo maté! ¡Para evitar la censura! ¿Y qué onda? ¿Qué sale? ¿Sabe una petrolífera? Está hecha la chica Y la grande también Está hecha ¿La podemos holdear? Voy a hacer la mensaje ¿Nomás por el mar? El mar, el mar, el mar Si es Team Serio, ¿dónde está el desvelado? Durmiendo, donde corresponde En una sleeping bag En una sleeping bag Siento que estamos pobres, muchachos ¿Qué pasa? Siento que estamos pobres Eso pasa... No puede pasar que los hornos en una casa no estén quemando Y no lo están haciendo Le voy a proceder a poner el ore a los hornos Si, si, si Eso es el día que les pasaba Antes de que se toquen los brazos ¿Y dónde están los hornos? A todos están Reynor, ¿no? En el huequito ¡Hey! Los hornos que puse yo... ¡Hey! ¿Qué pasa en el hueco? Nah, dale Vos soy hueco Y tu papá también No entiendo Vos soy colchón ¿Qué significa eso? ¿Es como trolo? Si Es como trolo, si Es como... ¡No! ¡No! ¡Eso no! Es otra cosa Es como... Es como Mariana ¿Te puede decir eso? No ¿Seguro? De hecho el Rock se llama Mariano En el modo streamer No, pero... Pero Mariano y Mari Son dos cosas distintas ¡Ey! 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 Mariano, Mariano ¡Ey! 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 ¡Es peligroso! Eh... Soné Hay caras de piedra ¿Querés construir la casa? ¿O te la dejo alto el Rocks? Eh... ¿Qué querés? La casa Ampliar Me voy a dar un segundo Que voy a proceder a laburar, ¿sí? Me voy a dar un segundo Hay un animal hermoso ¿Sabés cómo se llama? ¿Me puedo bañar? ¿Pero por qué? El perico El perico El perico Un animal hermoso Voy a aprovechar esta... Esta... Humilde noche Para hacerme el lago polaco ¡Dale! ¡Estamos jugando! ¡Pero para irte a fecato cada media hora, boludo! ¡Se cae en pedazos! Ya fue Abandoné el wipe ¿Alguien sabe el internet arma? Sus jergas a mi no... No me asustan Inmundos animales Ya abandoné el wipe Esperen Nos falta algo importante para la noche Sí, quedé AFK Nos falta la visión nocturna, boludo No estoy No está, dijo Está listo Parece que... No va a ser noche de amigos No Ya fue No, no, espera No, sí, ya fue Ayer, ayer me llamaron ¡Pero todavía no vais a hacer lo que tenés que hacer! Lenny me dijo Hola, Rox, querido ¿Cómo andas amigo de la vida? Escuchame Tengo un... Una necesidad de que hoy estés con nosotros Porque vamos a hacer una noche de amigos Llego Y lo primero que escucho es que te vas a culiar, Soda ¿Qué onda? ¡No! ¡Pare! ¡Eso fue un stream! ¿Para dónde fui a culiar? ¡Eso fue un stream! Fui a trabajar... A mi otro trabajo Así me dijeron Te fuiste a FK toda la tarde Te invitamos como a las 4 y dijiste No, no, que a las 8 tengo que ir a hacer unas clases de auriculares Mira la hueá que inventaste la excusa de mierda Te la sacaste del bolsillo ¿Quién hace clases de auriculares? ¿Qué? ¿Qué opinas de que te creamos esa historia de mierda? Me sacaron fotos así que... Pue las paso ¡Aca! Uh, vela ¿Ve la qué? ¿La corneta? ¿De la tinoca? ¿De la pixula? ¡Elicantro combate en camino! ¡Se tira! No tenemos ni la... Lo tiramos de la otra casa Lo tiramos de la otra casa Del auto, del auto No, no, mi hostito, no Si, del auto, del auto De la casa encima No tengo ni una keringa No tengo ni una keringa Aviso para que... Vamos a tirar a Lely Ni tu bala Y el semi Yo necesito sulfuro para hacer bala Caio, caio, caio Viene, viene, lo tengo al agro Taca, 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 taca ¿Por donde viene? No lo veo Todo lo que están diciendo es mentira, les aviso Si, salió Lely, pero no sé dónde está No lo veo, yo en el mapa ¿Están seguros que era el helicóptero o el patrol y no el chino El helicóptero de combate, dice Patrol, helicóptero Abajo Viene por otra zona, viene por otra zona Abajo, gente, abajo Para la derecha, para la derecha Si, 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 llega la Giant Stone Escabator Fijate, llega la Escabator Stone esa Tenemos que ir para la derecha Eh, voy a salvarla ¿Se da polvo? No sé si llegamos Eh, pero, ¿y el sulfuro? ¿En la casa que dice? Conchetumare de rayo Me tiene la otra casa No creo ¿Lloraste que? No, pero es que no le hicieron polvo Para volver en la caja de boom Ay, el hueón, hueón El hueón, hueón, hueón Eh Y en el auto han de pegar unas bolitas Antes de que llegue allá Dale, dale, ¿dónde? ¿Yo? ¿No? ¿Lo vamos a tirar de la casa? Conmigo, conmigo, conmigo Soda, soda Es que tengo que hacer bala yo Soda, 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 Semi que hace Soda de acá Está re lejos, no lo tiramos ni en pedo Está re lejos ¿Estás sentado? No, está re lejos, con el Semi no llegamos ni en pedo Ah, tiró más, tiró más Soda Está muy lejos A ver, permiso que brinde, ando con miedo No, está muy lejos, Rox Tira una bala, no perdés nada A mí una vez le pegaste a 700 metros con un Semi No, no está 600 metros, está más lejos Y en el que tiró acá Y en el que tiró acá Ah, es bueno Ah, es bueno Vuelve si tiene en sí, está güey Tiene 13 de en sí ¿Qué diablos estás intentando, man? ¿Qué diablos estás intentando? ¿Qué diablos? No, tiré un tiro y me acercó un pelado, yo me voy No, no, él te pega y le toma el roc y le toma el roc y le toma el roc No sé ¿Cuántos Semi hay? Yo no tengo Semi porque tengo una custom Hay tres semis Bye bye Eh, ¿hago otro? Por favor, para mí Vale, vale, vale O para la custom, no sé No, a veces no sé No lo están tirando, amigo Mirá cómo se va solito Para mí Nos acomodamos y si tenemos suerte lo tiramos a la casa, amigos, eh Bye bye Estamos yendo a la muerte, Sony Bye Volvamos, volvamos Lo que estamos haciendo tiene sentido Bye Chau 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 Bye bye Conmigo, no te pases de cabrón Se murió el tarado ¿Las jeringas? ¿Qué tanto me prometieron? ¿Las hay benzina? Ah, dale Todavía están las dos jeringas, adivinen qué caja, conche tu madre No, dale, dale No, adivina, adivina Y pero si mira cómo está todo acomodado como el hoyo No tenemos nada de benzina, muchachos Ah, no, ¿y dónde va la benzina? A ver En la caja de benzina ¿Y dónde está la caja de benzina? No existe Solo tiene una No, pero ¿Dónde? ¿Dónde suele ir? ¿Dónde suele ir? A ver, hace fuerza Ahí está Le pegué un hit y un hit Sí, sí está, boludo Oh, lo... Loaded Escucho la ley, eh No, están en el abandono del military base Ya, pero ven pa' acá, pues ahí le ponde pa' ahí No, hola Petro ¿Saleó? No No, mentira Sí Dale Dale Si, le añadía al kit Startup Uy, yo no lo pedí Guay ¿Eh? No, porque se vieron a la piedra a la primera puerta Yo no fui Persona No pasa nada, lo rompé conmigo Paul Rocks Ese fui yo ¿Qué tipo no pasó nada fue? Sí, sí ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Dónde lo ven? Yo no lo veo, amigo ¡Viene, viene! ¿Quién ando? Llegó Son esta, tengo jeringas, tengo balas, tengo todas las weas ¡Le di, le di, le di! No, lo están tirando Lo están tirando Pero acá cerca lo están tirando No, no está tan cerca De hecho, sí De hecho, no lo veo Está detrás de la montaña A ver, a ver, a ver Correte, se va ¡Correte! ¿Le soné? Toma tu semi Toma tu semi Ahí tenés bala Ahí tenés jeringa No hablemos No me hables nunca más ¿Qué ganas? Podríamos, podríamos ir a optarlo en el auto Ahí vale ¿Qué ganas? Hay que echarle la encina Debe que darle como Sea la encina Salimos, salimos ¿Qué ganas? No me hablas nunca más Dejé más color abajo La level... Dale, dejé bala Voy a hacer jeringa ¿Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida? ¿Dónde fuiste? ¿Están tirando la gran peón? ¿Vale? 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 No, lo van a estar... A ver No, no Están tirando misiles O una casa de Q18 Bueno, bueno Así que... Gracias por los 15 meses Si se me suscriban Lo van a parar en el rojo Para ver sus videos premium Sí O sea, los que son... Es como stream así Van a hacer allá Yo voy yendo No, no, exclusivo Es exclusivo más baja Esperado, riquiado Que pego a rocazos Como la stream de tardecita ¿Están yendo? Sí No lo veo por el sol Eh... Soné ¿Dime? ¿Te alcanza el escape para preguntarte Night Vision? Porque es el momento Si querés hacer un Night Vision Se está haciendo de noche Se está haciendo de día Se está haciendo de día Se está haciendo de día, Bronin Se está haciendo de día, digo Se está haciendo de día, digo O sea, es el momento Pero para la próxima noche, digo No Se quedaron sin benzina No, no, se me cayó el lavita Eh... no está tini tirando un buen Se fue a escabora, se fue a escabora Ahora sí va a ir a buscarlo ahí ¿Y qué no viene para acá, güey? Es una... Bueno, ¿sabes lo que va a pasar, no, Rox? Sí, amigo Nos va a quedar matando, Lely No, una vanita y corre al auto No Pero nos va a matar en el auto No puede, güey No, no, no Vale, es imposible Esta es la misma que... Sí, sí Nunca pasó Confía en mí, amigo Construye, Sony, construye Casi, que aquí va a poder tirarlo de aquí Caracel No, en la perda de la casa te mareís vos, pero yo no me voy a maricar Nunca me pasó que me asesine el auto de un patro helicóptero, nunca Tenter y le presionó, güey Vale, acá es el pelterito ahí, no vas a pförder a alguien, hombre Nunca lo intenté, de hecho Me olvidé La vez que lo intenté Construye, puedo construir O la calle full, lo de mí, eh Sí, yo estoy en la calle Si tuviera un autito blindado ya hubiéramos llegado Alli yendo por el norte Sí, pero al suelo le gusta la rolplayada esa, ¿viste? Ahí la, la, no te cuido. Autorred no está. No, bueno. Eso, me parece un montón. No le para de tirar a gente, Lely, eh. Ah, pero es... Para que tengo que poner el código, para que tengo que poner el código, para que tengo que poner el código. Ahí va. Están tirando. Eh, lo podemos llamar de acá. Lo podemos llamar de acá. El canal auto para el otro lado. Sí, lo sé. Un poquito más cerca igual. De atrás no tenemos vídeos, ¿no? No, pero tanque. Uh, lo están haciendo verga, eh. Lo están tirando con AK, seguro. Con AK lo tiran, lo tiran con AK. Ah, ya lo perdí, güey. Ahí viene el balón. Está para acá la basura, güey. Pegué. Va por usted, 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 va por usted. No, 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 no. No, 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 no se está tirando, no nos está tirando. Le pegué todas las balas. Le pegué todas las balas, eh. Viene a nosotros. Ahora sí viene, ahora sí viene. No. No, lo toco que sos Brenin, eh. Curame Brenin vos a mí, curame, curame. Le sigo pegando, le sigo pegando, le sigo pegando. Curame Brenin. Esté curando, te estoy curando, te estoy curando, te estoy curando. No, se lo llevaron. ¿Lo tenemos nosotros? Ah no, sí, sí, sí. Vos curame nomás, curame. Me tengo que curar a mí. Curate, curate, curate. Le tiro el roque, de tenerla. No tengo más keringas, eh. Ah, sí, muchachos. Fíjese si nos sigue, porfa. No, no, no. No, no nos sigue, no nos sigue. Tranqui, 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 estamos haciendo lo bien igual. Eh, no tengo más curación. Tomá. Necesito que vayan viniendo ustedes, eh, porque no lo vamos a lograr esto. Necesito que vayan viniendo ustedes, eh, porque no lo vamos a lograr esto. Vengan que lo tiran, eh. Vengan con balas y jeringas. Esperemos que lo tiren, polimón, no sé lo. Tratemos de robárselo, para que venga para acá. Ahora hay que necesitar tirarlo en un lugar que nos convenga. Sí, sí. Le dejó su respawn. Espera, va a guardar los materiales. ¡Miren para acá, derecho! Murieron ellos. Me sube al techo, no. Me mató, me mató, boludo. No me mató, no me mató. Ah, hay tantas subidas sonidas. No me lo veo de la casa, hermano. Salgan de la casa, boludo. Estoy subiendo a la montaña. No va a venir, no va a venir a la casa nunca. Pobre de mi autito. Está detrás de la montaña, de acá no lo veo. Pero tiene que seguir otra casa. Es que si salgo de la casa... Caminando le pego una bala. Sí. De ahí no le vas a pegar ninguna. Ahí ya volvió a la casa de los locos, ya está. Se te va a robar en el semi y casi me matan, boludo. Estamos todos en fila. Tiene que pegarle el ROX, después le pego el loco, después el Sony, después llega a la casa. Y viene para acá. Escuchame, yo ya le agarre el agro varias veces. Brenny, ¿vos no te pusiste camita acá llegando? Me mató con el MP5 atrás. Gracias. ¿En dónde te mató? En el super. Vamos al del MP5, si no nos vas a hacer el nobul ese. Sí, sí. Está luteando. Está justo acá en el evento. Eres un pelado en el coso ese. Te está agachando, apuntándote. De nada, de nada. Pasa. Oh. Vení, vení, alejate un poco porque esto va a estar pelando. Te tiramos las cosas. Eh, ¿viene el super? Sí. ¿Zona dónde está el loco? Acá en el super. Muy bien. Me bajó con Ballester. Esta es la casa que está en el río y una casa que está en el río. ¿Por dónde vais pasando? Por aquí salió. De esta casa que está acá. ¿Para acá va a venir? Le maté un amigo recién. Pa' acá viene, pa' acá viene. Y no lo deja entrar. Ahí viene, ahí viene. Dale, dale. Esperen, animen conmigo. Sí, sí, estoy con vos. Ahí va, va pasando por la muralla de madera ahora. ¿Por el muro de madera? Sí. Oh dios, el código de mierda ese. Ay, se movió para el lado. El amigo me va a ver. Está en la cuestión de madera de nuevo. Llegamos el auto rápido. Tirate, tirate todo derecho. Sí, sí, sí. Hay uno en la casa y el otro junto del muro de madera. Sí, 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 sí. ¿Dónde está él? Al lado del muro de madera? Sí. Debajo acá. El del EV5 que está al lado de la casa. El del EV5 al lado de la casa. El del EV5 al lado de la casa. Entraron. ¿Los radiamos ya? Dale, sí. Traigan las cosas, no sé. ¿Qué hay para radiar? Hay sache. Vinca. Listo. Hagamos, hagamos y los radiamos. Diez hachos, le tiramos si quieren. Es un dos por dos. Nadie me ocupo. Dos por uno es. Dos por dos. Le tiré la piedra, le tiré la piedra. Listo, mantengan con un melee la piedra. Lo vamos a rodear ahora. Peguenle poquito. Dos cubriendo la puerta y uno pegándole a los que nos convencen. No te... Un chai, su madre, boludo. ¿Y voy a cargarse a los coches? Estamos ocupados de craftear. No, pará. Hay dos personas que dijeron que se iban a preocupar de craftear. Sony, no. Está saliendo. Necesitamos gente acá, eh. Sony, caza. Dejo abierto. Voy para acá, si no tengo armas. Bueno, te dejo las cosas en la puerta. Ni bien entras Sony. Que crafteo Sony. Estudiarlas y crafteo vos. Ve ahí. Crafteate... Diez mínimo. Y si podés... Catorce también. Si querés empezamos con diez, después crafteamos otros cuatro. Eh... Tiene las puertas... Las dos puertas abiertas. Sí, porque te salen dando a disparar las puertas. Eso. Eso, eso, eso. Qué bancozada. Tranqui, tranqui, tranqui. Cuidate a la casa siempre que sea así. Salió, creo. Matelo, matelo. Amigos, que no mejore, por favor. No, no, no. La pared está... Piedra. La pared que vamos a romper. La estoy disparando. Le está mejorando el techo. Está gastando el metal, pero que me chupo la verdad de paso. ¿Cuántas satchel? ¿Qué? Eh... No sirve más por puerta. Diez satchel aquí da lo mismo. Eh, o dos. Son ocho. No, son ocho por puerta. Son ocho por puerta para llegar al mismo punto que se rompieron. Entonces no nos sirve, entonces no nos sirve. No, nosotros son cuatro. Hacé doce. Cuatro por puerta. Será máximo tres puertas. El problema es que si tenemos dos puertas y una muralla... CG. Es mejor romper esto y listo. No, la muralla no es mejor romperla porque llegué al mismo punto y llegué rompiendo el horlock. Pero son diez versus doce o no? No, son ocho versus... ¿Y qué son menos de ocho? Porque ayer comprobamos que las satchel dejan en dos todavía las puertas. Sí, pero tenés que tener bala explosiva. O sea, van a ser cuatro si o si. O podés tirar tres y... Podés tirar tres y granada. Pero traete... Traete ocho y vemos que pasa. Igual va a tener puertas si o si no hay chance. Me pegué un headshot a ese pelado y no se murió o qué? Falta pólvora. Está bien. Está bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Está haciendo un montón. Un montonazo. Va a salir. Va a salir. Hacete de última... 14 como te dije. Capaz con 12. Estamos. Con 12 es seguro. No es seguro porque puede no tener marco. Hay un buen arriba del... Mierda. Justo me distrajo un buen de arriba del cerro. Arriba de la montaña. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No sé si lo maté. No lo murió. Está dentro. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Le pegue a... Al dentro. Está haciendo una... O sea, la granada de lata. ¿Alguien tiene balas de semi demás? Tengo 20. Yo tengo 30. Ando a buscar la casa. Dejé en la caja de amor. Mmm... Ay, ¿dónde está la tele en esta casa? Tengo 14, 16, 17, 18... ¿Tres balas también sonen? ¿Andanle? Tienen una puerta más Sí, es la puerta esta del 1x1 Entonces llegamos igual Ya con la puerta que pusieron se va a cagar ¿Vamos a la puerta también? ¿Y significa que no se pueden grijear? No, no, ya no se pueden grije Sí Bueno, pongan la level 2 si es que tienen Y Dumbass, Dumbass Ubrí la puerta un segundito, le voy a poner el auto en la puerta Van a tratar de seguir los dos juntos estos, ¿no? Sí, sí, por eso le voy a poner el auto en la puerta Eh, cosa es... touch... Tres... Al hijo Dos... Cuatro... ¿Abrí una puerta? Todavía no está el airlock Bien, bien, ahí está bien Ahí está bien Pisee a alguien amigo de acá. Uno, dos, tres, cuatro. Esa va a ver el niño. Me pegaron un segundo. A una puerta, para dos puertas. Tres puertas es todo lo que necesitamos para el full loot. Y después una molly para el TC. Y las balas travesanas también, por favor. El TC no me las sé. Está en la caja bala ahí. Ahí. Vamos a ver. Ok. Your base is gone. No. Están poniendo full eh. Sí, pero no pueden salir. F1 tenemos. No. No. Una vincan puede traer. Si la tienes en cuenta. No. Creo que me la puedo prender. No, pero no. Dale, dale, dale. Si no. Si, si. Si estoy haciendo traer la granada de nata, sirve de careta. ¿Ah? La fogata. Iba a poner un horno o algo. Una boluda. Si. Venga, cuatro satchelmas. Tengo para dos puertas. Hay carbón. Trae, si tienes para dos puertas, trae. Mientras vas crasteando el otro. Trae que luego le vamos a hacer comiendo las camas y eso. Necesitamos ir rompiéndole puertas y que no... que queden en una puerta. Open the door! Otra más. Open the door! Tengo nueve. Open the door! Me faltan... Están puteando en China. No sé. Entonces... Thank you for the comfort. Thank you for the comfort. Oh, vale, salió para el 7. ¿Todo necesitan balas de 7? Yo, yo el rein. Free comfort. ¿Está que el chat te va a dar uno? Sí. Pasame la satchel, salió el toque. Ahí está eso, la satchel. ¿Bala? Me tiro las balas a mí. Keringa, bala. Balas, keringa. ¿La satchel quién la agarró? Yo. Yo, yo, yo. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. No lo voy a tirar tanto igual, eh. Se va a hacer mierda la auto, eh. No quiero que salgan volvendose locos. ¿Te pegaste? ¿Te pegaste? ¿Saltó la chucha el auto? ¿Sí? No, se apagó No, f***te No, f***te ¿Cuánto está? 12 de vida Le tiró una granada No, no, no Sí, sí, la granada ¿Rompe con una granada? Sí, sí, sí Sí, sí, la rompe Ayer lo probamos Que no ponga la puerta, chico Le pegué, le pegué No puedo poner Dale, dale Tira, tira ¡Garage! Tiene garage Tiene garage Mate, mate, mate Mataste a una de tres fotos Sí, pero garage cerrada No, es que le tiró un asalto para matarlo Porque estaba intentando poner en puerta Bueno, esto ya saben como es Es un chon con Tommy, por lo menos ¿Sí? Garage ¡Oh, Dios mío! ¡Sulfur! ¡Garage! 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 Tenés que traerte una SMG Soné Yo tenía una custom Te la dejo Dale Ponete donde estoy yo, Soda ¡Ahí, estoy regaladísimo! Ponete, ponete Dale, amigo, dejame pasar Dame, Soné No va a abrir nunca Ah, bueno, ahora cuando tires, capaz Tomá, Soné, toma No ¿Tengo falta el 7? Sí ¿Cuánto es una puerta garage? ¿10 H? 10 muchachos Ufff Creo que no hay esto, hay pa' eso Sí, sí, hay, a ver ahí ¿Qué más hay que hacerlo? Tengo un asalto, ¿no? Son 40, eran las del Atavu El de la Vincen Yo tengo un asalto 36 36 Ticito con Eoca Hacer la jugada reta Escuchame, Brenning, ¿vos sos el que estás afuera? Sí Bueno, atento amigo, ahora Pull Sí Yo voy a estar acá con Soda ¿Querés cambiar Soda? ¿O querés...? No, 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 no Ok Me hacía arriba el techo Ponerle... Ponerlo acá en la puerta Ponerlo acá en la puerta Falta acá en la puerta No voy a poner entrar, sí, no, no Ok, ok, manejalo No tienen más camas ellos, me parece Soda Están responiendo afuera Pero hay uno que entró Hay uno adentro, hay uno adentro, eso está claro A menos que haya sido el que maté O sea, había dos El amiguito está afuera Yo le luteé todas las cosas debajo del TC igual Del... Del... De la... ¿Yo? Hay uno muerto adentro porque están las moscas Sí, no lo puedo lutear las patas, ¿las ves? No Están ahí donde están jugadas las patas Guarda que se te ve el semi amigo ahí, eh Están haciendo full carbón, no tenemos carbón, hay sulfur ahí Está bien Está bien, con tiempo lo vamos a hacer Ya lo tienen Eh, sí Yo prepara Yo le saqué 1300 de tela, llamaste Y le saqué, nada, 1600 de piedra, 1300 de metal 200 de super quemado 200 de super quemado La paciencia S4 Sí Hacemos como que rompamos dos, a ver si cae Y te cae ahí... Rocks Knife Es que van a ir naked afuera como está viniendo El problema es que está viniendo el naked afuera intentando poner puertas amigo Por eso no es worth Para mí es holdial hasta que se craftee, pero... Muéganse, yo luteé todo el último ¿Dá, métela? Muah No, no Carbón, carbón, carbón 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 Más carbón Me parece raro que no haya luteado al amigo amigo Si es que murieron los dos, imaginais Pero había solo una cama donde entramos igual La otra la rompió la Satch Estaba dentro del lado de la level 2 La Satch eléctrica Por eso, esa es la única creo, ¿o no? No, no había dos Ah, ok Yo no creo... No sé... No sé cómo saber si lo mató mi Satch Me hice tantas cosas Tantas cosas kill acá Kill No, sí, sí, pero tengo 10 cosas que hice Pero segundos, segundos ¿Cómo segundos? Fijate, hay un lugar que te hice hace cuánto Trescientos, diecisiete segundos Trescientos, diecisiete segundos Dieciocho No, me hice todo cero, 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 cero No sé por qué Ay, llevo... Dos... Tres... Trescientos... ¿Hace rabia un poco. Te cortamos carbón? Sí... Estoy corto de carbón Mirá, están pidiendo ayuda Se quema rápida igual ¿No? ¿Hay que confirma cuántas Satch son en la puerta de garage? Porque, yo dije 10 por decir, eh Voy a mirar No, yo miro, yo miro No se puede mirarme hasta el corteo Tiene un loquito al nordwest Allá arriba de la montaña Y a querer meter tirito amigo No, esta a full lobo es ¿Son 8? Si ¿8 una garage? Si Las de metal normales son Tienen 250 y ahora no? Eh, acá todas me dicen 9 Pero esta bien Como acá? ¿Estas streameando a Brenning? ¿Estas streameando? No, 9 satchel listen No, todas las páginas que estoy viendo Buscando un millón de working satchel ¿De qué? ¿El Brenning streameando aquí? No, yo streameé Eh, tripe Recordá que tengo una Ah, si llegamos Easy peasy Algo que vamos a tener que hacer Soda Cuando empiece a tirar Todos se van a tener que poner a mi izquierda Sin pegarse a mi Y yo te voy a ir haciendo 10 Tirando la satchel Y atento Porque el loco va a querer abrir Y poner puertas Y yo ahí me voy a quedar peleando con el loco Morir probablemente con una satchel Pero el loco va a morir conmigo ¿Me lo llevo? Es que sí, sí Es que sí, sí Como se puede dejar que tenemos satchel Lo normal es que la gente no se quede adentro Y va a decir Bueno, salgo a poner una puerta ahí Insta ¿Entendés? ¿No me lo foco? ¿No me lo foco? O sea, podí estar afuera y no arriesgarte a morir con la satchel Apenas escuché la puerta podí entrar No podemos jugar contra el pin, amigo Tengo que estar acá yo Acá tengo que estar tirando la satchel Y tengo que hacer satchel, 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 satchel Y jugar así Porque abre la puerta Pone la puerta hace un segundo Si tiene el cock rápido todo No, no hay chance Entonces ahora arriesgo en la satchel Pulea que el tiempo es muy impredecible Bueno, las 4 las tiráis y las 6 potás cuando queráis No, ese es el tema también Son impredecibles Las satchel hermosas Pero, insisto, capaz que los matamos Soda Y no hay nadie acá adentro también Y no se movió nunca Y la verdad que no El que está excediendo por él Saltando arriba la we No, pero ya es mucho ¿No sale eco-raid with rock entonces? ¿Hacen daño mientras? El pelado no volvió más el de afuera, eh ¿Cuánto te falta de satchel? Llevo 3 Es que el carbón es el que me está jugando Si, estoy tratando de hacernos horno Pero no hay que hacer un poco ¿Está caro el horno? Me fui a robar el horno de la casa que dejamos al lado ¿Salió caro perder un arma ahí en el super, eh? Estoy viendo solo, al lado del super Ángel, anda por el heli Ya voy ¿Qué te falta? Si, pero... Yo te miré por el lado un monumento Bueno, me da la vuelta Sony, ¿qué te falta? No le gola al tío Carbon Podés hacer hogueras mientras Acordate que todo quema un poquito más rápido Eso estoy haciendo Me puse a hacer un caleta de hogueras Bueno, yo arranco el roide Permiso Alguien te está volviendo para que no nos pongan puertas en la línea Y yo soy el de la SMG ¿Querés mirar vos afuera, Soda? Porque el Brenning se está poniendo ansioso No, si está llegando a su hora Ahí se comporta Bueno, miró afuera, ¿eh? No tienen SMG de Andromes Buena suerte Como les digo, hay muchas chances de que hayan muerto, ¿eh? Si, para misurio Los carbón necesito Dale, parado Eclifras Al trancito que quiere venir Trancito que quiere venir a su casa Carbón Púlbora Tras Llevo cuatro sacchas Oh, conchete Tengo un fuego del ratón Si querés, traerlas mientras se quema Que se las voy tirando Te voy a curar Habla bastante Por lo que entiendo le va a hacer over damage En cuatro, ¿no? Hasta el tres Bueno ¿Cómo no? ¿Cómo no era el nuevo, güey? Oh, los pivotes ¿La han bajado algo, no? Con la piedra ¿Verdad la Sacher que se toma adentro no la hizo ayer? Sí, está aquí en el 998 La Sacher que le tiré adentro la habrá pegado Voy a hacer siete las voy a ir para allá ¿Cómo? Hago siete las traigo para allá Ok Eh... Yo cuando le tiré las Sacher adentro para matarlos Eso le puso daño, Norio Rompió las camas y los mató ¿Qué? Eh... ¿No tengo una chita para picar árboles por aquí? No hay ningún árbol No hay ningún árbol El culé en todo el... Es un ruedo ¿Para coger una lechuga en mi? Paciencia, paciencia, ya estamos a medio paciencia Ya lo logramos en breve No hay ningún árbol Hermano, piqué un techo de HQ No voy a picar una puerta de garage Es verdad Y lo piqué con roca Íbamos a farmar roca para seguir picando No, vean cuánto está Y, estoy picando solo 5,98 Lo que debe pensar es que está adentro No lo digo, ya Escuchen Escuchen Si llega a abrir la puerta de garage Denle cara Vayan full hacia él Porque yo me voy a querer meter Si ustedes se quieren salir de ahí Nos vamos a matar dentro de nosotros Si? Si, obvio, obvio Corran para adelante hacia él Y dispárenle con todo lo que tengan Somos más Si Porque donde quieren empezar a salir Para cubrirse con una pared Nos morimos todos Por la entrada de Steam El loco no le va a dar las balas La velocidad Al lado ni siquiera está Espero que se murió con la Satchel Que pasa que con la Satchel Te rompa las camas Y te mata Al mismo tiempo Ni chance de fumarles At 5 Vamos No 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 Tranqui que ya estamos por tirar No 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 veo la vida Me estresa Con F1 Salame Ah Bueno Ya fue Gracias por hacerme apretar F1 No 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 Pero este fue 1 No pasa nada Mira lo que me paso Gracias A ver me voy al stream Estoy mirando la repetición Estoy mirando la repetición A ver una consola No 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 Jajajajaja The fuck Gracias Pasa que no tenes el Bind vos El Bind del combat log Es que era fin Claro Ya ahí cuando quiera apretar F1 Ah puse Que es lo mismo Lo mismo Ya no Yo el F2 tengo el Llegate por el F2 Tengo 6 ¡Es lo mismo! ¿Te falta una? Sí. Dale, carbón. Mientras deja siendo carbón por si acaso pensé que iba a ser esta otra. Me parece una falta de respeto que no me pongan música mientras pico. Gente que estamos perdiendo demasiado tiempo en este huevo. No estamos progresando nada. Sí. Nada, pero para tener concentro. Ya está hecho, ya está hecho, amigo. Esto ya está hecho. Quiero que sepan que desde que empecé a picar no le bajé ni 0.1. Bueno, creo que no funciona con... Es hueso o martillo mío. Es con roca. O roca, claro. Algo que sea de impacto no tiene que ser punzante ni cortante. Ah, pará, no sabía que existía en eso. Y bueno... Ah, cuéntalo, te darás tenis. No, no existe, no existe. ¿Es así, boludo? ¡Eli! ¡Eli, tenemos un barco al lado! O sea, Eli, barco. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno. ¿De dónde viene? 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 ¡Se te otorgué un poder! ¿De dónde viene? Al final del mapa la verdad, güey, dónde está. Me faltan dos vincales estamos. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Joder! Me faltó una vinca en 30 de pólvora ¡Dale, carbón! ¡Ah, ya estamos! Con roca, grudo, con roca Con plazo, 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 que es más rápido ¡Ah, me voy a usar rocas! Tengo piedras, tengo piedras, me voy a usar rocas ¡Ah, me voy a usar rocas! ¡Eh, porra! ¿Quieres que les pase roca? ¿Quieres que les pase roca? ¡Aquí lo brindis, ya estamos! ¡Dale, dale! Tomá, tomá, te pasé, te traigo una Alguno que vaya a cubrir al Sonic para cuando venga, porque no sea cosa que lo maten campeándolo, ¿no? ¡Una roca! ¡Uy, dos, siete! ¡Decorrive! ¡Decorrive! ¡Es trivial! ¡Siete no va a caer, te digo el tiro! Tengo una yo ¿Tiene una S? ¿Y estaba a tocar antes o no? Sí, sí, la estamos bajando vida Un montón de vida ¿Estamos de las H que entró adentro? No, de hecho a las H que entró adentro no le bajó nada ¡Eh, le bajó! ¡Que no! Estaba en 600 cuando le empezó a pegar Ahora está en 5.96.3 ¡Eh, le bajo un montón! ¡Para, le estoy bajando un montón fuera de joda, eh! ¿Con la piedra? ¿Le estoy bajando un montón con la piedra, hermano? Escuchen ¡Corranse de ahí! ¡No! ¡Corranse! ¡Pasame la puta! ¡Que me sesión con el loco! Eh, bueno, tenés que estar al... No, no, pero dejame la custona a mí, dejame la custona a mí Porque voy a estar tirando las ocho, soy el primero que tiene que estar ahí ¡Corranse! 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 Dale, Brennan, corre. ¡Clarranse! ¿Qué le sigue pegando con roca, perro? ¡Estaba abriendo el daño, perro! ¿Te tiraste a la piedra? ¿Qué hizo? Mira este Va, 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 va Nos metemos, eh, todos, uno trae el otro Calmado, calmado Calmado, no, por favor, eh Por favor, mi amor Sí, pero la estoy tirando toda, boludo Quise hacer el AD y me pusiste justo al lado Estoy diciendo que no hagan lo que... Una sola cosa me tiraste No estaba, te moriste ahí cuando yo no estaba atrás, eh Sí, pero porque hice mal el AD, boludo ¿Boludo? Dos veces, me fui para adentro No, no quiero correr, tu compañero El men se atafando un montón ¿Qué hay que hacer? ¿Lotear de ahí? Lo que me parece es que se rompe, eh Falta una, ¿o no? ¡Corre! Este te va a dar rapir a ti, vos ¡Loteamos y nos vamos! ¡Loteamos y nos vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Salió? Nada, 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 nada Estaba muerto, vea Todas las armas tiradas Uy, tienen varias cosas, vea Sí, tenía Este está lleno de wey, eh ¡Ostil! Romo, dos, tres, romo, dos, tres Tres, te apaló Mientras van abriendo el TC de los otros Vaya más guardar, chicos Pero pígalo el TC No tengo más palas de... Toma Que alguno venga conmigo guardado Permiso Yo no tome nada, Antons ¿Tiene el Tela? No No Si tiene manera ponemos un TC y nos llamo la B3 Del L2 Hay un TC ahí ¿Qué pasó eh? Tengo un martillo, soy igual. Es que sí. No, no, tengo unas flechas de fuego. Ah, bueno. Voy a guardar rápido en una de culotes y ahora guardé en una de culotes. ¿Qué tiene? ¿Hola? No, podemos ver porque hay que romper la caja. ¿Madera tiene alguien? Tengo un martillo yo, eh. Aquí encontré un martillo, ahí lo levanté. Ahí está. ¡Paren, paren! ¿Será? Ahí está. Uy, uy, recuperamos. ¿Qué decían? Tenía cositas. Sí, tenía varias. Sí, tenía una fila de armas. Mil de, mil de scrap tenía. Le saqué una filita de armas yo, amigos. Bien. Pero a qué costó. Más solo que todo el tres es, amigo. Nos sacamos a un vecino un chapija de al lado. Sí, esa era que era un buenísimo que era. Estos ya lo estuvieron pepeando. Son los primeros que nos vinieron a molestar al super. Por favor. De hecho. Ve y el load después de la casa. Todo lo que tiran no sirve a nada, eh. Así que se murieron con la... Uy, que mal azote tuvieron estos tipos. Estos chabones se murieron con... Con las H que ya se pensan los dos. Estas lenturas se habrán agarrado. Es que no tenían espacio, pero tampoco en este zoom. Viste como están las cajas. O viste como le dejaban la casa, no? No, le ponen una puente. No le quedan ni las pulgas. No, ni lock. Pero vamos a regular el tiempo perdido muchachos. Cierran ahí una puertita y nos vamos. Sin cerrar, vámonos. Le puse toda la puente, eh. Sí, le puse. Y si tiene lock. Vamos a pasar por acá? Confío que sí. Esto con inercia pasa. Si pasas full rápido, así todo change o no? Y menos en este auto feo. Esto de mierda. Voy a tratar así mierda, tú. Y es una verga, la verdad. Ah, ya. Voy a ver después. Voy a hacer un Ferrari. Lo que pasa es que siempre así después, pero... Nunca hay después. Lo que pasa es que sí. Bien, momento de ordenar. Traje 1300 de carbón, eh. Que dejaron ahí. Me ha ocultado quemando carbón. Casi quemando carbón. Está quemando carbón desesperado. Ocho. Otra característica. Aquí está el polito al testo. Vamos a hacer una ronda de Romeo hasta... apuntar para algo de... ¿Sos vamos a mis puñetas? Es que tenemos que farmar. No tenemos nada porque... No tenemos polvo, no tenemos nada. Nada. De hecho somos pobres todavía. No somos nada más ricos que antes. De hecho somos más pobres que antes. ¿Qué haces, Semi? No vuelvo. Ah, somos más ricos, Kant. Te sacamos muchas cosas. No estoy seguro. Yo sí. No, pero no estoy seguro de todo. No. Ok. Ok, hermano. Ok, absolutamente pobre. Tengo mi pico de mi chita. Tú eres pobre. No lo estoy. Chay, el logro. Ahí está encima. No. Hay 200 en el TC. El Risto. Risto Low Grail. Conmigo, no te pases de mamón. ¿Por qué? Ya. ¿Estamos ahí? No. Dicen pasar de noche de nuevo. Pero no pasa nada porque tenemos night vision. ¿Dónde tenemos night vision? Empecé, Manuel. Me conché. Tu madre había en la puerta y sentí un semi. Me decía que estaba muerto. No. Vámonos, compañeros. Vámonos. Vámonos. No llevo... Soy pelotudo. No llevo herramientas. ¿Entré? La farm... Deja pintar las puertas. Yo iría a buscar materiales. Piedra, metal, tasas, espacios. Ya, ya. O doy el cosmos. Vámonos. Vámonos, rox. ¿Está todo? Mira, piensa que le voy a disparar. Aquí se ahoga el auto. Que se apaga. ¿Lo llevamos? El rox está afk. ¡Vámonos! Carap. Estás tirando a una nueva casa de la casa. Hay un buen arriba, reivindicando la casa. Andados, andados. Que tropelle, eh. Un pelado que yo había tirado. Un pelado que yo había tirado. Un pelado que yo estaba durmiendo. ¿Es lo que viene a la contra de eso? ¿Qué carajos? Hay una silla de playa adentro. Es el camobo. No. Eh... No voy a la contra de la raid. ¿Qué están haciendo ahí? No están en raid. ¿Qué eran los otros? Eh, más hay que caer a este muchacho, ¿no? Tiene que saber qué. No. Pero no es muy de las palabras. ¿Tú qué? Uy, que hay material aquí. Rey pelado, ¿no? ¿Vamos volviar o no? ¡Para, para, 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 para! Silencio, silencio. ¿Qué hay gente aquí? ¡Bueno, uno, uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto el otro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué es los del frente? Le pego un casco y doy al cuerpo y no murió. ¡No lo veo! ¡Tengo uno atrás! ¡Uno atrás vení! Ah, morimos todos, boludo. El auto es una verga. Nos metimos al medio. Ay, ¿por qué verga usamos auto? ¡Qué paja, boludo! Me harté de hablar de esto, boludo. Mate uno. Ah, estoy más muerto. Nos metimos al medio de la pelea, güey. Es que siempre hablo esto y seguimos usando el auto. Pero pasa siempre. ¿Por qué culpa el auto? ¡Porque nos metimos en el medio por no ir caminando! Ya, había tiros hasta que llegamos. Cuando llegamos... Da igual, da igual, da igual. Ya me morí. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Todo va bien. Ay, me ha sido un payaso mato en la casa, güey. Están te dando flecha a una hueona. No, 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 no. Oh, el yo me quiero tirar un AT1, güey. No están poniendo un TSA afuera de la casa, güey. Da igual, da igual. Si ya fue, güey. Basta. ¿Te conectas? ¿Te controlas? Sí. Ah, hay un buen regalado aquí. Me puedo ver porque no tengo arma. No. No nos preocupamos sobre la enfermedad. No vamos a jugar más. Adiós, adiós. No, se va corriendo desde la casa allá arriba. El vaso muro. Puta, que enfermo el pelado me dispara a mí. No puedo creerlo. ¡Imbécil! Lo mataron. Intentamente después que mató a mí. Pelado hueonado. No. Yo me quería sacar a la farm el material. No voy a tener que pasar los tiros. Ah, ya está. Ya está mi cota de nuevo. Se vuelve mucho clito. No, igual tenemos un compañero que está full set lata. Y no lo saca para hacer TDF. Hay más hombres de reserva, ¿no? Hay otro semi. Voy con Python. ¿Quién ha sido todas las balas de chica? Ah, yo tengo 60 si no. ¿Y qué arma está ahí? Otro. SMG. ¿Estás extra? Sí. Pero pide cuerpo de semi. Ah, no. Las balas, las balas. Ah, sí. Estoy haciendo. Ahí, desde 87 balas. Tardo de inmersión. Ahora más rompo todos los autos que vea. Porta. Dale. No sé, dale. La promesa. Como escuchamos todos los tiros antes de llegar. No, es una promesa. Es que seguimos yendo después de los tiros también. Yo no escuché los tiros de los locos. Nunca escuché una tommy y un semi. Imposible. Los escuchamos, sí. Yo no escuché, pero más lejos las basuras. Pero por eso justamente no hay que ir con auto. Llegamos en el auto a la pelea. Llegamos en el medio de los dos equipos encima. Va encima de la basura que boté. O sea que me mató a mí. Después lo mató cuando al frente. Venga. Nadie embarazó el furor en el camino de aquí para allá o no? No lo vi. Nadie era a picar. Los de arriba deben ser los que raideábamos. Estaban full de huevos. Y este seguro nos venía a poner un TC ¿no? Eh. Ya nos puso uno a la.. Al frente del líder? Pero el otro. Da igual igual. Si no hacemos... Sí, el ROX, qué onda. Debo utilizarse, debe pegar. Dale, ROX. No veo nada con el sol de kinder de re mierda. Tenía cosita, eh. Suena arriba que una pared de madera. Tranquilo, Felipe. Esto sigue una exclamación, güey. Sí, si igual no importa, que nos raideen, mejor. Yo la dejé ahí hasta cerrar. Ya, pero pará, boludo. Por la orillita donde íbamos había varios sulfuros por la vía. Y de hecho había harto loteles por ahí para allá. Perdido escaleta de tiempo en esa raíz de mierda, güey. Igual se hagan varias cosas, dos. No, no fue igual. No. ¿Tenía caretaco de materiales o no? Sí. ¡Ponchito, güey! ¿Oye está nublado afuera? Ni siquiera ha visto más afuera. No, 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 no. No, 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 no. Hay un buen con el mono. Al 3-3. No. ¿Cómo crees que maté dos en esa pelea y quedé uno versus dos igual? ¿Con qué carajo fue esa pelea? Apenas nos bajamos. Yo maté uno. Que estaba al frente en una piedra. Yo maté dos full y quedaron dos. Pero qué culiado. No tenía puro de madera tampoco. Puro de madera. No se podía morir igual. Ahí estábamos al lado. Voy. No hay tres izquierdas. Los veo. Tres tipos ahora. No sé si no han visto. No, no, no han visto ni para. Sí, me vieron. Me super vieron un poco, güey. Me voy, eh. Corré para la izquierda. No, 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 me morí. Seguí corriendo, eh. Nos van a correr, les. No, no, no. El sol colchado no me cae en nada, güey. Dale... Esconderse... ...con el globo... ...in the... ...hot air balloon. Baloon. Jajaja. Tengo picotas y geren. Jajaja. Jajaja. Ah, no se puede pegar ni mele acá adentro. Maté a uno. Me voy. No puedo salir. No puedo salir. ¿Eso da? No se me mató a alguien. Voy. Estoy yendo. No, me voy. ¡Corre! ¿Lo que haces? Sí, lo lute, lo lute. Tenía 350 de scrap. Ojo, nos puyaron seguro. Dos Lucas de metal. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cerrar uno seno. Me llevo un semiodioso. Lo veí. Lo veí. Ah, lo veo en el satélite del 210, 210. En el satélite que está roto hay uno. ¿Lo veis saltando? No. El satélite del 210, detrás del camión. El que está lejos. Sí, está muy lejos, sí. Ahí está nuestro auto. Entonces están mis cosas... Pero están buscando al sol, eh. Por eso, ahora es nuestra oportunidad de acercarnos a nosotros. ¿Quién es? Guay. Sí, yo tengo una Python toda rota. Hay uno en el satélite de la derecha. Los dos en el satélite de la derecha. No, ¿pasó uno solo? ¿Uno solo? No, ahí está. Ahí va el segundo. Porque tengo todo el sol de quien desde frente, hermano. Lo están aspirando para acá. Justo para acá. Te vieron. Voy, voy, voy. ¿Quieres pelear igual? Me cambié roca. Si puché en esa roca... Ah, me están tirando flechazos. Un pelado. Yo me voy a la guerra. Me dejó en 30 de vida el pelado. Me voy a matar. Son dos pelados, man. Me matan, me matan. Soda, Soda, ¿dónde estás? Voy, 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 voy. No, ya estoy muerto. Lo, lo bataste, lo bataste. ¿Y el otro? Queda otro, queda otro. Lo haces un montón. Muerto, doble head. Eh... Me muero, eh. Me estoy cayendo a bleeding. No tengo curación. Necesita la fenda. Espérate, espérate. Eh... Van a venir los planes del satélite, eh. Si, rematalo. No, es de noche igual. No, yo ni los vi a estos. No, no. Si. Me entraron a correr con valletas, no los veía donde me disparaban. Ahí está. Ahí está. Me falta la navy, hice un poco. Ven. Si. En mi racing esto no pasaba. En Bordel no pasaba. De hecho, en mi racing lo malo es el día. Ah, porque soy vampiro, güey. Si, te quema el sol. Me estáis lesionando. No, en serio. Te quema el sol. Oh, goti. Hola, güey. Amarla, güey. Si, si. Te quema el sol. Tenés que ir por la sombra entre los árboles y las paredes. Oh, el god del juego. Ojo de mier... O sea, otro juego en la vital tiempo perdido. God game. No, no, no. Pues salís de día igual. No, de día me va a guardar. No. No, ¿por qué? Soy un vampiro imbécil. Pero... Pero fue decir por la sombra, estúpido. No te pasa nada. Ah, ahí se cambió el sol la dirección. Y en una parte del juego tenés que farmear ajo también. Te morí. Uuuh. No, pero te hace daño. Pero te... O sea, no te hace daño, pero te hace full débil el ajo. ¿Y quieres tirar ajo a otro tipo? Eh, no. Lo tenés que farmear y... Y con eso haces cosas. No me acuerdo que era casi. Ah, no. Eh, algodón. Tenés que farmear algodón. Pero en las ciudades donde están los humanos ponen ajo. Para... Para... Eh... Nada, espantar a los vampiros, ¿viste? ¿Puedo ser humano en vez de vampiro? No. Sí. O sea, con una transformación. Te podés transformar en humano. Y podés salir de día a caminar. Transformado en humano. Uuuh, conchetumare. Sí. Ni en la vida salgo de día a caminar. No, imaginate. El roleplay de la vida es real. El roleplay anda de caminar con sol. Sí. Y también le podés chupar la sangre a la gente. Uuuh, ¿y la tula? ¿También? Y depende... Ay... Mirá, nos pusieron otro TC más. No, ese está. Ah, bueno. Sí. Está God, está God. Y después también podés... Sí. Podés tener... Eh... Sirvientes. ¿De qué color? Del color que vos quieras Porque suelen ser personas Así que las personas vienen En muchos colores distintos Las personas vienen en muchos colores Bueno, queda cancelado el rocks El coche fue lo que nos hizo Ah, dale Brin, ¿es hora de la edición nocturna? Hay 1200 descrame de TSI No, pero ya terminó la noche La próxima noche, cabaja de doble oscuras Por si acaso Me puso la bájara Perdimos full kill De hecho casi quitéamos Bueno, avísenme yo Así me voy a hacer otra cosa Dale No, dale No, dale Se me avisan, yo no tengo problema Fue ese igual ya que rígate No, dale Si igual ya fue Ya fue, ¿no? Sí Espérame Oro, que le hice ese tipo por la espalda A ver Estaba postulante lo escuché A ver, estamos saliendo a formiar A ver, dale, salí Dale, salí Dale, salí Pero que miedo le tiene a la noche ¿Por qué no salen todavía? ¿Qué falta? Si venimos llegando conchetumare Oro, no mal le falta Llegando venimos No soy vampiro, basta Oro, le falta ¿Qué te pensás que es V-Racing? Sí, todo ¿Ahí está la Live Vision? No, lo increíble, creo que es el mierda de juego No puede ser Ay, me encanta el V-Racing, bueno ¿Te pensás tener la Live Vision? ¿Lo creo? Ah, pará Eso, te iba a contar Esperá, pará Suli Que podés tener Sirvientes No, o sea Es que no se llama Sirvientes Se llama Otra forma No, pero no se puede ¿Mayor? Sí, esclavos se llaman Puedes tener esclavos Que le podés Chupar la sangre Los tenés encerrados en una jaula Y le vas sacando sangre Y los vas alimentando Para que no se te mueran Está God God, God Y hay mejor sangre y así Muy buena Venga, papá ¿Qué pasa, peludo? Che Entonces estoy en la farmea Voy a farmear De noche no se trabaja No, pero está bien que vaya Para recuperar el tiempo perdido ¿Cómo de noche no se trabaja? Y las pu... No, no, ¿qué hacés? La persona Y la punta de la mesa Cuando de noche Golpea a alguien Pero, pero, pero Planifica tu día Para que en las noches de Raz Que duran 20 minutos Tenga ahí tiempo libre Y ahí decís las cosas Que tenés que hacer ¿Por qué me cambié las cosas aquí? ¿Cómo? Ya es de día ¿Por qué no están paradas? Ya, pero anda Pagar las cuentas Y esas cosas Cuando sea de noche Ven, ven, ven Eh, yo ya Ocupé mi día Y acordate que es difícil Planificar cuando de repente Mientras estás empezando el día A hacer tus cosas Viene un esquizofrenco Y te dice Vamos a jugar al Raz Y no te da chance De explicarle Que no estabas preparado Para jugar al Raz Pero aún así Te vas a... Me pudiste haber dicho Tranquilamente No, no me dieron mucha chance La verdad Sí No me dejaron hablar, amigo No me dejaron Literal no me dejaron hablar Pero pudiste haber dicho No puedo Tengo que hacer cosas Estaba contando Lo que estaba experimentando Del pase de Pokémon Y les iba a contar mi vida Con una gran historia Pero claro Te pones a rellenar al toque Y ustedes Y ustedes no me permitieron Dialogar Entonces no le pude Contar Cómo tenía planificado Este día Y no veo a nadie afuera Farmeando Es impresionante Estaba saliendo De la casa No cuenta como fuera Como B-Racing Ah, te quiero montar Y cuando te fuiste a FK Nos pusieron un TC Mientras estabas FK acá Ah, no, uno, uno, uno Está bien Pueden preservar No Sí, sí, igual Esta casa queda así A ver si está grande Para un lado Esta casa Se defiende sola Sí Ya, muchachos Otro misiones Estás afuera La misión ¿Qué? ¿Qué? Por favor Atención aquí La misión es salir a farmear Si escuchamos tiros De Semi De Tommy A dos cuadros ¿Qué vamos a hacer? Vamos Vamos Llegar disparando A farmear A farmear Espera, ya Al dar a farmear El rol satélite Está lleno de loot Llegar disparando Para marcar nuestra posición Y que sea divertido el PvP En el satélite En el satélite Hay mucho Farmear 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 Bien Vení, vení el satélite Vení el satélite Agarré una piedrita Al piso Ah, no, no se podía Mirá el camomo Lo que hizo acá Viejo Trolo Hay una silla Y la rompieron ¿Estaba bañando uno acá? No, pero había una silla Puesta ahí No había nada más ¿Esto quiere decir Que están preparando El escenario Para arraigarnos? ¿Por la silla? ¿Por mí? No ¿Lo descubrieron? Bueno, vamos acá A la izquierda, Farmear Estoy seguro Que no debe haber mucha gente Sí, adentro Vamos a ver el satélite A ver qué hay adentro Vení, vení satélite Vamos a farmear Que necesitamos quemar Y nos ocupamos la Petra No nos damos estos PVP tiesos ¿Verdad que tengo tarjeta roja? No, no Están todos con semi Hay gente, eh Vi uno ¿Dónde? ¿Dónde? Números, números, números Números Todavía no sé números Tres 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 Arraigas del satélite Está De mi posición norte Tiene cuatro Está arriba del satélite Friendly Friendly Cuarto uno ¿Tenías galego? ¿Tenías hasi? Sí, sí Ese es Ahí A farmear A farmear ¿Qué tenía? ¿Poder? Puedo ver Puedo ver Un poco de materiales O sea, un poco de... ¡Mira, un sulfuro! ¡Mira! ¡Mira, un sulfuro! ¡Mira, un sulfuro! ¡Tenemos que esculten! ¡H21 farmear! ¡Todos sabían! ¡Pedazo de hueco! Pedazo de orificio ¡Tiros! ¡Tiros, pero nosotros tenemos que farmear! ¡Mira, un sulfuro! ¡Un sulfuro! ¡Uy, por allí! ¡Acá hay sulfuro! ¡En este lado! ¡Sulfuro! ¡Picanos! ¡Estoy mostrando! ¡Estoy picando sulfuro con una Tommy por acá! ¡Venga, vengan, vengan conmigo, chicos! H21 y I21 De ahí para acá Estoy lleno de ahí 22 Hay dos, tres sulfuros arriba del... Escucho sulfuros disparando a los sulfuros ¡Ya, Brick! ¡Salgamame! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira lo, mira lo! ¡El maldito! ¿Lo ves? ¿Qué cosa? ¡Cómo iba agachado atrás nuestro! ¡Se pegue a dos! ¡Se pegue a tres! ¡Está muerto! Tienen una casa de chapa grande al lado Les pueden subir ahí Eh, van a venir los de atrás Ahora los que dispararon antes Ay, qué divertido Bueno, sigamos farmeando ¡Sí, no, sigo! ¡Voy tenía... ¡Es uno! ¡Uno, tres, 120! ¡Zone! ¡Ah! ¡Está pelado! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ven y vamos! ¡Sí, dame, sí, dame! ¡Por fin! ¡Vamos a farmear! ¡Sí, sí! ¡Por fin! ¡Estamos farmeando! ¡Para! ¡Está pelado! Dale, soledad, no nos alejemos ¿De yo qué? Dale, vengan conmigo Vengan conmigo ¡Vamos yendo a farmear! ¡Ahí hay gente al 310 arriba de la montaña! ¡Dos de RAD! ¡Son dos, son dos! Le pegué una Ahí se se te vi Le pegué tres, cuatro... ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, creo! ¡Está dauneado! ¡Está dauneado! ¡Lo van a revivir, me parece! Le pegué cuatro de semi Tiene que morir, ¿no? ¡Está con Poncho! ¡Poncho, no juego más! ¡Entity Distance! ¡Uno me tiró a Entity Distance, eh! ¡No cayó, no cayó! ¿Están arriba del cerro, izquierda? ¿Arriba? Está alto yo, eh Estoy yo arriba Está alto, estoy arriba Está una locura A mí fueron para abajo, pues Muerto uno Me estaba apuntando con algo peligroso este ¿Qué era? Una gran ballesta Bueno, sigamos farmeando Bueno, atrás había farmeado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mami, caa! ¿Vas a hacer otro? Dos respawns en esta cama ¡Ja, ja! Hay un pelado tirando los flechazos del satélite Full 165 ¿Pícate los sulfuros de acá? Sí, piqué dos sulfuros que hay ahí Ahí va Son dos en el satélite Si está llena esta zona de gente ¿Qué onda? Son vendas y comidas Si alguno necesita curar su flechazo o algo Veo uno arriba al 110 Con flecha de fuego Al lado de un caballo Se va a subir el caballo No creo No creo No lo hay para El green solo quiere quitar para tener noche de amigas la vida fácil Yo ya no tengo amigas Ya superé eso Bien, bien Siguiendo el camino del señor Ya no tengo novia, no tengo amigas, no tengo nada Lo superé Ahora trabajo y juego juegos Tiene un pene al pedo Sí De hecho sí De hecho yo me lo puedo sacar Ya está Ya el chico cumplió su función Ya pero vengan a hacer el cerro porque sigan farmeando muchachos No se vayan a las ratas Están farmeándolo Un chico ¡Ay! ¡Me lo olvidé! No, pero es que yo venía a cubrir, ahora me acordé porque me lo olvidé. Si no, andamos todos distraídos farmeando. Uno tiene que estar atento a los surroundings. Está farmeando tela, además. Voy a llorar. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así, ya no se merece tu ama. Veo guerra de flechas acá al 230, evitemos eso. Tres pelados tirando flechas, como locos. Lo tengo, triple GA, lo voy a pegar en tres. No, no hace falta, no hace falta. Veo como el subo va directo hacia la guerra de flechas, vamos todos. Vamos a sacar tres arcos, let's go, motherfuckers. Ya tiré cuatro ballestas. Ya tiré cuatro ballestas. No pasa nada, vos ir tirando ballestas. Ya tirada. Loaded. Es que salió corriendo. Loaded. Pero es que estaban haciendo una cajita acá. Ah, lo pusieron recién, ¿no? Porque estaban por morir. Un capo de cubo tenía el otro. Se fue atrás de la casa del 2x2 con... Ah, lo vi, lo roca, lo roca, lo roca, lo roca, lo roca. Sí. Nice loot. Hi loot. Nice loot. Y olvídate. Tenemos el reto de venir a la derecha y después. Después vamos a tirar. Yo escucho hablar, es un niño de 5 años. Ahí están dos... ¡Shhh! 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 ¡Escuchen! 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 ¿Tienes un chato de voz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres que me matar a este tipo? ¡No te vas a matar a este tipo? ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡Ok! ¡No! ¡Fregue a tu amigo! ¡Pregue a tu amigo mientras estoy haciendo esto! ...cúrgale a ti. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Uhhh! ¡No te vas a matar a una parada de mi! ¡Ohhh! ¡No te vas a matar a una parada de mi! Un tío, cuando tengo un hijo, el voy a poner a jugar Ra's 24 7. Pa que hable así. ¡Estos chicos aca conmigo! ¡Estos chicos, no los veo! ¿Tienen algo que valga la pena o son muy muy raro? Tienen ropa de ayer ¿Quién me pegó de la espalda? Maté ante la espalda W no maté Uy amigo están todos ustedes en los bush, casi le pego a dos veces a ustedes No sé quién es tan lejos igual, igual va a pasar eso Ahí está el otro Ahí está, estoy patiendo Me pegó una Saquen los bush, el rejuleado Están todos vestidos de ninja Agachados de los bush Son ninjas de verdad Uy este está loaded El otro está cargadito Estaba loaded este amigo Hermano vi tres ninjas salir de bushes Qué carajos Qué acabo de pasar Che esta zona me encanta, voy a hacer una casa acá igual ¿Pero que sea ninja? No el niño ese me encanta Ey 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 Chicos vamos a guardarles parece Guardate bien Yo estoy en hielo Si, yo en hielo Loaded Yo parmee El tema es que no tengas la disposición de mirar lo que hago no es mi problema Parmeando acá con el corazón de las cartas Y shit ¿Quieres ver la vida de mi pico? Mira Epa, epa, epa ¿No tienes que meter la espalda a cosar o no? Perdón, de mi ice pick Perdón, 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 perdón Loaded Trabaje mierda No, mira para atrás, mira para atrás Mira, mira para allá, mira para allá Para el sur, mira para el sur, mira para el sur, mira para el sur Al bosque donde matamos ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el sur? Mira esto Un montón de nackets, un montón de nackets Mira, mira Un montón de nackets Un montón de nackets Un pará ¿Cómo? ¿Cuatro nackets? Dos más, sabía como seis, todos juntos Yo vi cuatro, bebé ¿Qué carajo? Estoy tratando de lutear lo que dejamos Y había un pelado que hizo el boludo y se volvió para atrás Pero vio para acá Mira, ahí se puso a pelear Uy, lo mataron Ah, no Uy, uy Cuidado Uy, el cerro del frente está lleno Vamos, vamos Uy, que... Alto limpio ¿Los son peligroses? Ah, yo cuando tengo un hijo, si algún día tengo un hijo, lo voy a poder a jugar RAS también Tengo un hijo hay que poner la primera obra Pero en la como si De verdad, no No, si, si, si Pero... igual ya lo suspendí eso ¿Qué es este espacio? No tengo... De hecho Pásale el friend que está desocupado concha su madre Lo único que voy a hacer es que tome a mi hijo de perra Esto no es lo más, no es lo más ¿Eso es esto? Pásale, pásale, pásale Toma, toma, toma Te estoy mirando Te estoy mirando No es lo más ¿Querés que lo hable más? No es lo más Mirá me tePut ¡Recoge, recoge basura! Aaaaaah Aaaaah Está bien Está bien Aae.Ch animals comes Wii I Jeje Jge Jue 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 y Jue Pero la mano no se puede librar a por bareaza el amigo por cierto caso O Jue 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 levantar Jue Cue Jue Jue метri Después te mando un video cogiendo Ehhh, por favor Por favor Después de la noche De hecho va a haber un rato Quiero continuar esta vida No, te voy a mandar No, no, te voy a mandar Ahora te mando Yo te hago la pregunta ¿Vas a ser coro o sin vesícula? No, sin, pero te mando así Con todo el ganso Así, que se vea todo Que arruado O que voy a hacer A dedicarse al puch que se ve como 5 niños De los puch, wey Pero informe a madera por el momento que te vea un full desocupado ¿Me das un hacha? Yo tengo un hacha, toma Oye, weoni, no, toma, yo tengo un hacha buena Toma, tengo un hacha buena ¿Tienes la de metal? Si Yo tengo la sabacha Si Anda a picar conchetumare ¿No lo he visto? Pensé que está en tu trabajo y no voy a ser ni una weá Flojo reculeado ¿Tienes la de metal? ¿Tienes la de metal? ¿Tienes la de metal? Listo, lo tiré Vamos Uy, caí un pal Vamos Ya, con esta piedra se termina la casa, supongo Si ¿Sabes lo que falta de usar? Madera Ya, po ¿Saca madera, po? Un tipo en el 290 Con ropa No sé si tiene arco Vámonos Volvete, volvete, estás solo Tienes un machete en las manos, lo veo peligroso No lo veo Vaya ma Vámonos 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 No veo ni una ver con esta versión de lejos Vámonos Mami ninkers Hay un wolf acá ¿Vamos o no vamos, amigos? Por favor Ya nos fuimos Vámonos 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 Te espero ¿Pero pilar rápido? Juntate con ese si querés Que solamente encuentran a Naked Y van a estar desesperados por sus arcos OPEC Easy Y trajes de ninja Y trajes de ninja ¿K a mí guarda una igual, eh? ... No, fu breaks room Te gusta el low flick. почicrán lo tengo No te robas, güern ¿Tenía algo en la casa ahí abajo, o no? Hay un pelado muerto acá Ponte ropa breve y andai un pelota No tengo ropa, tengo No tengo ropa, tengo No he visto ninguna toallita Toallita ¿A dónde está Tirolini? No sé, pero va a ser ahorita Llega de salir de lejos, como palmiro No me sirve entonces Yo no quiero ir por ahí Alguien tiene cuchillo y estamos vencinos Tengo un cuchillo de combate Pero no tengo espacio amigo Brenny, vos que no hiciste un carajo, querés agarrar el cuchillo de combate Yo tengo espacio Por favor Tiro el cuchillo de aquí Estoy yendo Ah bueno, no Vamos a ver el cuchillo Ah, está aquí la tele Tira un poquito la tele ¿Cómo? Esta aquí la tiene Ya Pasemos la tele ¿Está a tu izquierda? ¿No es mucho? Contrajones Tengo dos pases más para mí ¿Está temo de evadir la tele por favor? ¿Está temo de evadir la tele? 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 No. ¿Apareció? Uno adentro de la rad de... Vamos, casa, casa, casa. ¿Catelita? Desvegot, desvegot. Justo nos faltaba uno. ¿Por qué siempre llega gimiendo el desvelador? Eso es lo que nunca voy a entender. ¿Sabes cómo le escribes? Es un saludo. Es un saludo, amigo. Hola, hay gente que dice... Como cuando llega el pato y dice... Son a bitch. Se me caen las pilas. ¿Se te caen la caña? Las pilas. Las pilas. Sí, las pilas. Las que van en los controles. Esas cosas me caen en el piso y tengo que recogerle. O sea, cada vez que entras al Discord se te caen las pilas. Sí, porque me pongo el audífono y paso a llevar una weá donde cargo las pilas, que se caen. Entonces tengo que recoger la weá y me tengo que agachar. Y es como... ¡Uff! No cambiaste la fuerza de tu vida. El pelo que acabé de matar, ¿no? Se apareció acá al lado. Me lo maté. Qué malo lo que le dijiste. Ah, escuché. Así que guay. Hola. Uff. Llegaron todos para el wey. Toze, street toze. Pero yo te lo... Puedo hacer player más o menos, ¿no? Oye, algo así está escuchando el vídeo, ¿no? Que está escuchando el vídeo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes trabajo mañana, mierda. ¿Qué quieres hacer? Me guarda espalda. Va a jugar ahí. Yo también. Ponganle madera al horno, por favor. Muchos de todos los que sacaron de madera. O sea, Brenning. Desde la caja de madera pueden sacar unos kilos de madera, por favor. Vamos a ver el trabajo de Brenning. A ver, Brenning, cómo ponés la madera que vos tenías. Me había atrevido disparando fuera de nuestra casa. Pero es desierto. ¿De dónde quieres sacar madera? ¿Cómo de dónde queremos sacar madera? ¿En la madera que estabas farmiendo mientras no estabas haciendo nada? No, sí. Estabas farmiendo madera. No, sí. Estabas farmiendo madera. ¿En la madera? Está bueno. Es de siempre. Está construyendo, está construyendo. Voy, voy. Lo maté, lo maté construyendo, lo maté construyendo. Ah, lo maté en el airlock, lo va a agarrar el amiguito. Ah, cerraron, cerraron. Pero está agarrado en la casa este, eh. Tiene un 2x1. A ver. Ah, no voy. Vamos a inspeccionar qué está pasando. ¡Esa hueá! Le pegué dos, sí. Esos son los que nos pusieron el tercer. Estos nos vienen a molestar nomás. Sí. Bueno, farmear para hacer la Satchel rápido y no estar media hora haciendo la hueá. ¿Dejá el quemando? Sí, dejá el quemando, amigo. Si queme, sigamos jugando nosotros. Lo que pasa con esto... Sí, sí. Vamos bien. Si juntamos Sulfuro para después, si no... Si, la idea sería no rabiar más con Satchel, rabiar misiles. Así que intentemos hacer cositas productivas en el tema... Oh, lo que le pasa es en mi lado. De farmeo. De farmeo. Ahora lo que propongo es que aseguremos un poquito más la casa con puertas. Esto quiere decir es que si alguno tiene cerca la puerta de garage, que vaya y haga puerta de garage. Que meta por lo menos 5 o 6 puertas de garage. Lo que es el núcleo, el que sabe, mejora un poquito de chapa los lugares débiles. No hay mierda. Ah, aquí voy de luz. ¿Estoy sacando madera? Si es que no... Si es que no quieren... Si es que no quieren que nos rabiden por dos puertas, ¿no? Porque tenemos dos puertas, literal. Ahhhh... ¿Tenía el motopico? ¿Una picota suena? No, la perdí. Perdí el motopico. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 módulos aquí juntos. De Sulfuro y... No hay módulos. O sea, nodos. O sea, nodos. De acá te voy. Eh... No tengo balas. No tengo balas porque no hay sulfuro. No tengo balas porque no hay sulfuro. Bueno, yo estoy yendo hacia vos. Vamos a farmear esos nodos. Ya, muy bien. Voy a farmear esos nodos también con él. Brenny me cubre, eh. Está autorizado. O sea, yo estoy farmeando madera. Ya tengo... 4.000. Bueno, Brenny. Farmeaste un árbol. Mmm... 2. Porque... El servidor es... Se muere Sony, eh. ¿Este payaso? ¿Qué venía a hacer? Se nos muere Sony. No se lo maté. Se murió Sony, chicos. Un payaso venía como puesto, eh. Sony Prison Time, man. Hola, hola. Oh, Street. ¿Viste que juego vuelve el próximo mes? No. Empieza con B corta y no es Valorant. Mmm... ¿Valga Yampa? Y la primera... De hecho, la primera... ¡Valgen! No, no, no. La primera... La primera palabra, entre comillas, es solo B corta. V. Es B corta y algo más. ¿Vale Exile? No, no. No, no. No, no. La V en inglés como la es tío. La V. La V en inglés como la es tío. La V en inglés como la es tío. V espacio algo. B racing? Sí. Vuelve el próximo mes. Vuelve el próximo mes. Vuelve el próximo mes. Vuelve el próximo mes. Máquina. Y nosotros volvemos... ¿Cuándo es todo? Eh? Nunca estuvo. No. Nunca tuvo presencia en el mundo gaming. Seguí... Los primeros... Las primeras semanas estuvo a full. Eso diría a una persona que... Lo reyera. Qué tiempo vos se ven al lado mío Yo maté a un pelado. Que me venía... Con... Veintiocho vendas me venía a matar. Veintiocho? Te iba a... Te iba a ser Mombes amigo. No, 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 no. Venía sólo con vendas a pegarme. ¿Vos lo jugaste Strip? No me acuerdo si lo jugué con vos o con Penty. Qué no el Penty. ¿Está bueno o no? ¿Así como para volver con furia? El Street me lo jugó ¿Preguntar a Rocks? Yo te lo he respondido Si Rocks no es un referente de ninguna hueá Yo te respondí ¿El B-Raising? ¿Cuándo hiciste lo regular y lo que gusta el Rocks? Es un gran juego Pero solo lo hace cuando el Rocks le gusta lo mismo que él Porque del contrario no lo escucha Escucha la opinión que tiene Rocks de Pokémon Porque dicen, ah, sí, dale, dale, dale Pero cuando coinciden ¿Por qué se fue? Si nunca se ha ido Fue porque los players lo olvidaron Porque es una mierda El problema del juego Contundente era que los servidores Oficiales, que eran popos Estaban no mal hechos Lo que sigue, no, lo que sigue Estaba demasiado mal hecho Era como si hubiera agarrado un chabón O sea, vos estás planteando un juego full loot Hardcore, PvP Con un PvP interesante Lo planteaste full Pv Literal, las reglas y los servidores Como estaban sentidos era malísimo Vos te querías ir a un hotel a hacer una casa No tenías lugar a donde hacerlo No te podías hacer una casa literalmente En ningún lugar Era pasarla mal Que te maten los mobs Haciéndote una casa en un tierro que no correspondía Ah, si está bueno entonces No, pero lo cambiaron Justamente Por eso vuelve el próximo mes Cambiaron todas las cosas Estaban mal Se tomaron como No sé Ocho meses los locos Y ahora van a hacer todo de nuevo Y por eso todo el mundo está volviendo ahora ¿Quién todo el mundo está volviendo? Y en Twitch hoy tenía 10k de... Pasó de tener 20k de viewers Y el próximo mes ¿Viste el Kun Aguero? Bueno, él no Todos los que restan Claro Y están todos hablando de eso Ibai incluso estuvo hablando de eso De que iban a hacer una serie Imaginate Imaginate Todos esos No, vi que se cuenta en un estadio Sí, no, pero ¿Cuándo lo viste eso? Claro, pero no lo voy A ver, dice ¿Viste cuando girás el teléfono para la izquierda? A ver, tengo noticias por acá Un muchacho chat dice El Brenin Los llevó al Pente y al Vodo Que eran los dos buenos más influenciados del Discord A ese game Y jugaron dos horas Y nunca más se vio en la vida De los streams Va al revés Va al revés El Pente y el Vodo Que lo jugaron solo Y después entré yo a la semana ¿Vale? Va al revés El Pente y el Vodo No sabe nada Corres de Chris No saben Ni una wea ¡Wea! Aprende bien el lore Conche tu mare ¿De qué juego hablan más? Cuando dice que el Chetá Se parece al Argentino culiado Sí, de hecho A veces el otro lo menciona así Bueno Como de Argentino Ay, dejo a tu hacerse de esta carta Está argentino Dejé full madera por ser eso O traí talúca de madera Necesitamos más sulfuros Se quema rápido Sulfuros, sulfuros, sulfuros Yo estoy haciendo malditas ¿Hay piecota? ¿A qué le disparas? Al vecino Que mató un pelado Le pegué una Le pegué dos Le jale igual Se va a cagar Pero le voy a romper los huevos No dar tela Hijo de perro ese Le voy a poner un dolno Che, ¿quiere decir que han tirado 6-4? Así como si se las tiraron en los que tiraron en el dedí ¿Dónde la...? Ay, afuera Este va acá Este va acá Me hizo una picota buena Voy Queremos jugar en Bergen ¿Por qué no jugué a DZ? Sí, jugamos Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo divertido Una experiencia inolvidable Bueno Todavía no lo olvido, de hecho Fue como similar a la experiencia de Apple Rust No, encima fue divertido jugar con Pato Que le dije, seguime Y se perdió a los 5 segundos Y después le dije, ¿dónde estás? Y me dijo, no sé No sé para qué se juntaron Porque empezaron Ay, tengo un zombie Ay, yo también Ay, ay, empezaron los dos boludos Ay, no, 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 no Vi un loco y fui a matar a uno Malísimos los dos Ay, la cagué ¿Quién te contó en la peor? Jezu madre Nunca más en esto no podás jugar con Pato en un videojuego Videogame Ayer estuvo bueno en lo que contaba Pato de su tesis ¿Cómo va? No, estuvo bueno ¿La parte de Mario para jugar en los videojuegos? La parte más divertida que te perdiste vos, Brenin Fue cuando se la explicó al desvelado que está acá presente No, no, no Y el desvelado le dijo Pero escuchame una cosa ¿Por qué no haces esto? Y el desvelado le planteó que haga la tesis de vuelta Lleva 15 años estudiando y al final de su carrera Y el desvelado le dijo que le pareció mala idea Porque había que hacer un montón de cosas para su tesis Literal, literal ¿Te dijo eso? Yo dije bueno, desvelado Me pareció mala idea, que loco te va a hacer médico Que no sé qué Empezó ¿Yo ya te replanteaste hacer tu tesis de vuelta? ¿Qué dijo así? A ver Ah, qué gracia eso fue eso No, ya 15 años en dos tesis Y el pato, un señor Igual, respeto a ese pato Porque un señor en ningún momento lo puteó Yo creo que Ya estará acostumbrados Ese sí todos los días No, no, pero Moda, un instinto acostumbrado a estar a ese tipo Amigo Si yo le hubiera visto la cara Seguramente no hizo ninguna mueca Lo ves que no me sorprende Vos no entendés Vos va a decidir hacer un proyecto Años, tu tesis Para terminar tu carrera Que estás hace 10 años estudiándola Y el desvelado, paqueado seguramente Y le dice ¿Por qué no vas a hacer esto? ¿Qué paqueado? ¿Qué paqueado? Qué drogada No, Paco Tipo Con crack Pero no Nos quedamos filosofando hasta Hasta bien tarde ¿Tú te fuiste? Nos quedamos caleta rato El logo del feste no Va a estar pendiendo su casa Tuvimos Una buena charla Una buena filosofía Sí, este va a ser un O sea Opa ¿Vos pensás que Vos pensás que La única interacción que tiene el pato Y el desvelado Es pelearse por política Es por lo único que hablan O sea, imagínate Hace dos años Cada vez que hablan Hablan de política Y se pelean Imagínate si no te acostumbrado El mismo loco que me quiere Matar en el arte con el alco Lo vino con el alco ¿Ustedes pelean o discuten? No, no, pelean No, discutimos No, pelean full Pelean, pelean Pelean sin ropa Sí, luego sin hoja Yo quiero saber la verdad Por eso te pregunto desvelado No, discutimos El Brenin dice Con altura de mira Discutimos diferencia de opiniones ¿Qué dices? Cuente con diferencia de opiniones Cuentís con lo mismo Ah, callate pelado Que no te quede Yo escucho Acá me dicen No, esto le va a gustar al Brenin Dicen Ahora lo que se viene Es retro temporis Para los amantes de Dofus ¿Qué es esa hueá? No, ya fue ya Retro me parece nefasto ¿De Dofus o otro juego? Es de Dofus O sea, imagínate Dofus Ya lo notás viejo vos, ¿no? ¿Sabá? Es que nunca lo pude Bueno, pero lo viste, ¿no? Así de inmediato Sí, sí, sí Lo he escuchado también Bueno El retro Es la versión anterior A lo que viste Ah, ya Como que el palo nostálgico Claro Y se ve casi igual que Pokémon Imagínate Los basura que es Los basura que es Orden Orden Estamos farmeando por farmear Yo quiero saber Si alguno tiene las puertas garage hechas Porque si es así Nos vamos a hacer unos metros Vale, Leach Responde Yo tengo la puerta de garage Yo estoy haciendo balas para todos Anda a la casa Y mete 4 o 5 puertas de garage Por lo menos Y donde vos creas que está floja la casa Por favor Mete chapita Que vos decís Acá no se entran Eso lo tenés que ver Según las puertas ¿Lo querés pasar toda chapa a la casa? No, no Toda chapa no Pero los lugares que estén débiles Por eso Por eso En definitiva En definitiva Cuando suceda eso Nos vamos a los trenes A divertirnos Matar a bots Llenarnos de loot Y salimos con bazooka en breve ¿Les parece? ¿Con bazooka? Me parece Sí, de hecho sí Falta poco A rodear El tema es que no nos podemos ir a la casa Porque estos están medios de extraño Lo que nos están planteando estos vecinos Y yo creo que cuando nos venimos Nos van a hacer el fan Nos van a rodear la casa rocazo Igual no pasa nada Rock, ¿sabes por qué no pasa nada? Porque son malísimos Son muy malos Creo que no duerman Son muy malos Malos de mierda No duerman El otro día me la tiraron No sleep ¿Cómo? Le digo Le tiraron la no duerman Ya, dejé balita en la caja de balas Para semi Si ven piedra piquenla también así Spawnear lo que necesitamos Brothers No, no, no Pico, pico, pico Pico pala Es que a mí me gusta el Dofus Pero no me gusta el Dofus viejo Me gusta el Dofus No me gusta el Dofus viejo Sí Difícil la comprasación, ¿eh? No, porque está el 2.0 Y ahora va a seguir el 3.0 Además Es como un Unity Oh Oh El juego que me decepcionó Que lamentablemente no lo logró Fue el Pokémon Unite El MOBA del Pokémon Estaba muy bueno A mí me gustó Yo lo jugué sus 100 horas Y la verdad que got Y yo creo que Hacerlo del teléfono Era acertado Porque mucha gente lo iba a jugar Pero no lo logró Nosotros no jugamos Bastante Ay, nosotros jugamos Juego de teléfono Me hizo acordar En ese momento ¿Te acordás? Oh No, no, no Lo juntamos todos en Discord A jugar Lo jugaba en la Switch Y no sé cómo la experiencia En el teléfono Pero en la Switch Estaba bueno en teléfono ¿Sí? Éramos buenos de hecho Sí, sí La verdad que tenía sus cositas Como para Distinguirlo De acuerdo El Soda Vos que jugabas Soda Yo no me acuerdo El Pato, creo Yo era Paul Snorlax Y que más jugaba Yo que jugaba ¿Cómo me acuerdo yo? Otro tanque Que era Que no me acuerdo Es cual que pegaba pataditas ¿Cómo se llama ese? Eh, que pegaba pataditas Eh, eh Talo, no Lucario 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 Ya Dejernos quemando Podemos salir a una Vuelta de ROM Dale Está mejorando una casa Acá al lado mío ¿Quieren venir a quemarla? Estoy llen... Nada, bueno ¿Vamos a salir para prender rocket? Puede que tenga armas, eh Puede ser una casa puerto Necesito que... Tiene un cimiento de paja De... 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 Madera digo Tiene un cimiento de paja ¿Por qué mataron a mi amiguito? ¿Por qué mataron a mi amiguito? ¿Qué mataron a mi amiguito? ¿El de Cuchicuchil? ¿Bereniceim? ¿Dónde nunca hice eso? ¿Jamás? Normal ¿Bereniceim? Jamás hice eso Shut up Lucario No 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 No, no, no Ok, I'm sorry Ok, I'm sorry No, no No, es un montonio No, es un montonio No, I'm sorry Se fue Es un montonio Es un montonio ¿El de Cuchicil? Jajajajaja No, 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 no Casi como Cerra damos un puerta de garage Tendré Tranquilo Apareirlo Aparemoslo Ríjajajajaj Amig Amig Escuchate ¿Vas escuchate? ¿Lo veo que yo quisi? Si, amigo Yo lo vi Lo escuché Lo interpreté Y se entendió Tipo ¡Oh, el pumpkin! ¿Y es que?! ¡EH! Eh, eh, eh Eh, eh No puedes hacerlo ¡Vámonos! 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 ¿No te parece? ¿Qué haces? ¿Tú ves? ¡Tú te parece! ¿Tú? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Fuck up! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Estás mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No podemos escuchar el TOTS Fue lo que dije hace 5 minutos ¿Está? Entonces voy a guardar la cantidad de loot increíble que tengo Y busquemos algún lugar para bajar a los trenes Airfield? No, Harbor. ¿Les parece? Vamos. A mí me gustan los trens y todos El plan sería Harbor, damos unas vueltitas locas Volvemos al Harbor, reciclamos, baneamos al desvelado y nos vamos a hacer la level 3 Dale, ¿qué es el chico que eres yo, culiao? Dale, ¿está bien? Lo hicimos todos Es parte de la rutina, amigo. No hay que perderlo No hay que perder el modo operandi No me hagas entrar al server, weón Por favor ¿No sabes cuál es? No sé cuál es la wea No Si lo tengo, va A ver cómo se llama No, culiao Igual iba a ser culpa de Brenny, yo lo hubiera dicho insta, desvelado No hay nada más placentero que Brenny tenga la culpa No, si quieres más placentero entrar y matarlo Pero nunca vas a poder matarme en tu vida, desvelado Ay, culiao Hay que hay en mi caca, 5 segundos En tu vida, desvelado Ah, 5 segundos Amigo, 224 scrap tenía este 44 scrap y un cuerpo smg Alguien tirando con el compuesto Desde arriba No, pero yo estaba sin ¿Te la dio? No, a mi no No sé dónde está, si lo hubiera le dispararía Lo maté Buenas, vamos 244 scrap tenía este muchacho 244 scrap tenía este muchacho, ¿no? 244 scrap tenía este muchacho, ¿no? 244 scrap tenía este muchacho, ¿no? Están seguidos desde la casa, desde arriba La casa de arriba ¿Las de arriba? ¿La casa de arriba? Si, acá, el 150 Los... 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 Ah, los neighbors Si, si eso Los... neighbors Yzoda.raz ¿Estás... ready? Me sirve Eh, chico 300 scrap y ahí en este caminito mientras tanto Una línea de piedra 2000 azufre Anashi ¿Qué están haciendo estos tipos, por favor? En general nos van a hacer una torre Nos van a rodear desde su torre En general nos van a rodear desde su torre En general nos van a rodear desde su torre En general nos van a rodear desde su torre Yzoda No, estoy suelto No, estoy suelto ¿Lindas puertas de garage esta, ah? ¿Cuál es la... la JPG? Si Si Fuera de Navidad Aaaaaay Que lo reculeado Yo si supiera como salía el techo te ayudaría, amigo Ahí estoy lográndolo Está arriba el cerro, hermano ¿Me puedo cruzar para allá? ¿De la torre? No, se movía hacia la izquierda Como al frente del super Corre, corre ese mí Corre ese mí Dale, corre ese mí Corre, corre, corre Corre para la casa ¿En el techo? Si te dispara lo detonó ¿Se metió la casa? Se metió la casa 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 Se metió la puerta Se metió la puerta Hay una parada de madera Son en la que te dijeron hace rato, hermano Si, se metió la que está arriba Si, se metió la entrada después Espera, lo vimos Ahí no entra nada Para cerrar arriba Si, se metió la puerta Nada, rompese el cuestión Con una puerta de garaje en la cara En la cara El que haya traído maderita Le ponga ahí 2K cada horno Y yo lo relleno con el oreo Ahí madre la oreja, güey Pinta de skin diferente Las que son de subida Y las que son de... Está dentro Pero pinta las con luz Cualquiera que tenga luz Dale, yo lo que puse Era con luz, ¿pues? Quiero Quiero Aquí también Amiguitos, vayan haciéndose balas Hay balas Hay balas Ceringas Porfa, si ven madera Póngale a los hornos Yo tengo madera Quiero agrandar arriba Quiero agrandar Denme una manita con llenarlos Y salimos Dale bro, dale 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 bro Ya tiene material Ya tiene material ¿Te gustan esos hornos? No los vi todavía Sí El rato del tema ahí Me agotaba el Brenin sin skin, güey ¿Te gustaba yo? Y nunca me dijiste Me hace acordar a una persona con la que jugué la otra vez, Brenin Bah, si yo no estoy hablando de eso Mirá, ¿te gusta mi skin de horno? Y tengo como 3 skins, boludo, estoy re feliz ¡Qué parecido! ¡Qué parecido! ¡Guau! Estoy re feliz de que tengo al skin, boludo ¿Qué querés que haga? Una sensación similar que estoy escuchando, amigo ¿Es un déjà vu esto? O serán almas gemelas Ya Déjà vu Es hora de ir a mi miro O serán almas gemelas Eh... Necesito un semi-rifle ¿O no? B.1000 ¿Tienes bala? Sí ¿Me hace un atome? D. 1000 H.K.P. A.P. ¡A comi! Creo que pongo por ahí, eh ¿Y? D. 1000 ¿Dónde dijeron que había balitas? En la caja de AMO D. 100 D. 100 Amo ¿Bala de qué? ¿De rifle? No, de pistolita Me ocupo igual Ah, te hacen de bien, te hacen de bien Toma, te tienes esto, viste Te tiro elazo bien Vale, Messi, gracias Están todos con sus jeringuitas Con suficientes vendas Y... Ahí está la Tommy, ahí está la Tommy Vale, hola JPG ¿Qué me gusta el JPG? Creo que le gustan las cosas JPG al JPG Ahí está el jeringuitas, Brim Gracias Bien En la caja de... Jeringas Bueno, yo estoy ready Voy cerrando las puertas de arriba del todo Porque veo que... Quedan todas abiertas, a ver Cerrado, abierto ¿Sabes lo que estoy buscando y lo encuentro? ¿Qué? La mesa 1 prenderme la linterna de algo Porque no tengo linterna Yo no tengo la linterna, ¿eh? Si querés aprenderte una Está haciendo de noche, ¿eh? Llevo dos muchachos Está haciendo de noche Dale, te la dejo en la search Yo voy cerrando, amigo Así que cuando... Ah, ya, ya, ya Cuando estés crafteando las dos linternas Vamos nomás Le damos gasolina, muchachos Gasolina y le damos noche Esperamos nada Say... Stand by me Oh darling, darling Stand... By me Ay... Va a ser acá Va a ser la tola interna Amigos, para el Harbour, ¿eh? Nada contrario Hasta el río Pará Estoy escuchando misiles... Misiles de... Yo escucho granadas nomás Vamos Ah... Pensé que eran misiles de... Torpedos Me pareció ¿Vos decís las lanzagranadas? No, torpedo Ah... El submarino Mucho más hueco que escucha Mucho más hueco que escucha Ángelo ¿Cómo están, muchachos? Mmm... También quiero una flecha, ¿es cierto? Está haciendo... ¿Cómo? Ni tengo una puerta ahí Sí, tenés razón, Blanin, ¿eh? ¿Viste? A ver, lo acabo de escuchar Pueden estar rayando la casa al agua... La casa al agua que vi yo No... ¿Y ahora en benzina? No hay benzina Sí, amigo Llego, llego yo igual Tommy en... En el Harbour, ¿eh? Un buen momento para la pelea Capaz están reciclando Algunos que vienen Los veo, los veo Hay uno subido arriba Arriba No le disparan de lejos, no le disparan de muy lejos Se disparan de lejos Listo, listo Chill Cals claras, ¿eh? No sé qué eje Hay uno subido en la cuestión azul arriba en la caseta Y los otros están abajo Cruzando Hay uno en medio del Harbour, ¿eh? Sí, 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 sí Ahí dicen si le disparan a ustedes, ¿sí? Intenten ponerse el juego Le damos el de arriba, el de arriba Uno Pará, pará, pará No se puede no se puede no se puede Vistete, Brenin, vistete, estáis sin ropa, mierda Tranquilo, ya lo sé, ya lo sé Tranquilo Hola, gente, le digo que no se pongan como locas Estamos jugando Sí, ya sé, ya sé Ya sé que no hay ropa Estos luego vinieron de la Petro ¿Los puedo matar? ¿Le dije? ¡Murió, murió! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! Cargamos el de arriba, que es peligroso ¿Puedes subir uno de arriba? ¡Otro abajo! ¡Una! ¡La maté! ¡La maté también, la maté también, la maté también! ¡Está uneado, no está full! ¡No veo la verga con el sol, la reconcha, la luna! ¡No veo nada con el sol! ¡Mate, mate otro, mate otro, mate otro! Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Justo había piquéle también y lo mataste ¿Kalen? ¿Mas o menos dónde, qué, algo... Acá, ¿cá? ¿cárono que están todos muertos, me parece? Creo que los mató a todos ¿Te imaginas que alguien era acá? ¿Qué está ahí pendolín? ¿Qué está ahí pendolín? Berenlín, jugador profesional de shooter? Acá, hermoso. Lo que pasa es que me estaba apuntando, no me daba para... Le me daste un cut cuanto que se fue en mi juguete de mayor. Sí, sí. Y al de arriba está load con Tommy. Estén atentos, estoy intentando mirar la recicladora yo, ¿sí? Necesito que vayas avanzando por lo menos uno conmigo. No me daba nada con el sol. Lo escuché. Creo que es eso, Flores. Sería todo. Yo estoy mirando full izquierda, donde no miramos. ¿Por qué vinimos acá? Teníamos que bajar a los trenes y empezar a farmear. Pero volvería a guardar las armas. ¿Cuántas armas más tenemos? Tres. ¿Confirman tres armas? Yo tengo una componente estela y scrap 270. ¿Vale la pena volver a guardar? ¿Qué opinan? ¿Desarmas? Sí. Yo creo que sí. Y es un re-keep capaz. Estamos al lado. Podemos ir al metro de noche. ¿Tenemos linterna? Sí. Igual al metro no necesitas luz, amigo, porque se ve de noche. Vayan por la costa del agua y den vuelta al barquito. Creo que tenía arco. Estás muy lejos, Sone. Estás muy, muy lejos. Muy lejos. Te van a pegar un poco. En la orilla hay un barquito. En la orilla hay un barquito. Yo tengo el logro y ahí lo hacemos con eso. Tenía la tarjeta verde y azul. Corre, corre Sone. Te está disparando a vos, corre. ¿El semi te dispara a vos? A mí me disparó pero al principio a Sone le empecé a disparar. Está en la otra punta. Está en la otra punta. Ah, ese era el cuarto. Corre, corre Sone. Sone, corre, corre. Seguí corriendo. Ese era el cuarto en el agua eléctrica. El buen le luteó el arma. Si tenías poco apuesto. Tengan que venir conmigo ustedes, eh, amigos. Ya nos fuimos. Ya nos fuimos, ya nos fuimos. Pula, pula, pula. 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 Pula, 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 pula. Tengo un piezo acá adelante y no le den bola. Oh, what the fuck? ¿Qué es eso? No le den bola. Ah, listo. Le den bola. ¿Saltó? Oh, qué rico tiene una bola. Acá me preguntan si vamos a jugar with racing, Brennan. Si. ¿De qué le respondemos? Hoy no. Hoy no, claro. En la actualización. Si, si. Estamos entrenando, estamos leyendo, estamos estudiando el metagame y todo. Si, si. 100% Si, ¿me pasás mi linterna? Ahora... ¿Sone, please? De la vida falta. Stop. ¿Qué es? ¿El me escuchó? Movete, boludo. Un recording. 1% 2% 1% 1% 2% 2% 3% 3% ¿Qué es lo que? P.B.P.A.R.O.N. 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 Ya, nadie me da de la altura, tengo que traer esto, pero voy a ir para acá. Yo quiero una. Está ahí en la caja de armas. Gracias. ¿Estás preparado? Eh... ¿Me haces uno? Ah, no, mejor no, mejor no, mejor no. No, mejor no, mejor no. Eh, al ROX le va a servir. ¿El qué? Sí, pasame ya. Está bien. Eh, dónde le quedan acá. Ya, vamos saliendo de nuevo. ¿La perra todavía no sale? Creo que la están campeando. Dije que vi el mensaje. Sí, sí, sí. No soportable las Petro. Los tíos están tole ahí. Ahí está, la pequeña, vamos. Estamos juntos. No tengo tarjeta, espere, espere, espere. Ah, la tarjeta. Eh, ¿cuánto logro ahí tenés? Porque si no la vamos más rápido nosotros y que los chicos... El que... Ahí hay 35 acá. Avánzale un poquito hacia la derecha. Espérame a la derecha para salir. Ah, le estoy aquí. Voy a otro bote. Tenemos otro bote por si acaso a la derecha si tenemos que hacer un RTEX, eh. Sí. No falta sacar la web a quemarme el sinado. No, no, no. 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 Pone para el izquierdo. el agua precisa, el apetro atentos igual, no significa que no haya nadie la última vez dijimos lo mismo, la última vez que fuimos a un apetro que fue ayer no hay nadie, no hay nadie no había nadie no había nadie abajo ¿quién iría a la petro? arriba había un full hq con anca ¿quién iría a la petro? nadie hay un submarino delante esto es lo que escuchaba tirar ojo, acá es vigente, esto lo escuché hace un rato pasa rápido los submarinos se hacen cagar con balas normales por si acaso ahora está moviendo no le dispare escúchame full derecho full derecho para la petro cada tanto anda haciendo una curva para que no te timees ahí vean el hijo de perra una granada y probablemente tengamos que entrar por abajo ¿cómo vamos a decir si entramos por abajo? ¿sabes de lo que estoy hablando? sí, 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 sí se coleccionó en la entrada pero no sé cómo llegará esa lo vamos a decir lo vamos a decidir si vamos a entrar por abajo por la escalerita o tenés que ir una por la petro saltar el tubito y quedamos abajo o sea chocar la petro por así decirlo vamos a ir por abajo si es que hay gente si no hay gente subimos normal o subimos por abajo dejamos el bote abajo para que nos cale ¿qué opinan? no da igual yo puedo quedarme mirando full abajo ¿no? bueno tengo la night vision así que me enfocarme y... me enfocarme y... me enfocarme ¿el canal terminará bien o terminará mal? hace una votación uy, con los puntos ah no 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 jajaja llora pero pronto ¿se vienen cositas? no sé y nada puede palizar pero ya no lo he notado desde vivo hay gente en este arco hay gente en este arco hay gente creo ¿no? hay gente hay gente hay un bot hay un bot hay un bot mirando para abajo ah, sí, sí si, sí, sí estoy en mitad de vida hay un submarino al lado full, 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 full escuchen, si... si caleamos un submarino si caleamos un submarino y... y estamos todos al lado Le disparamos todos al mismo tiempo, ¿sí? Al segundo. ¡Suscríbete! ¿Están bien, muchachos? Quedate abajo ya, Sony, si podes. Sí, estoy de acá. Y le están ratoneando mal no poder esto, eh. Pero el lado de la escalera central eliminando al puerto. ¿Conoces el spot que te podía asomar por una rendigita que he visto? Ah, ¿el que inventó el street? No sé si inventé el street, yo lo estoy de acá. ¿Está ahí? Ah, ese que está el green, sí. ¿Este? No, no, este no sé. ¿Llegué ahí tú green? No, 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 vos, yo voy a green. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Hay una persona, hay una persona del barco del street. Al final, ahí está. No le voto. Hay una persona en el barco del street 30, eh. ¿Esta arqueta aquí nos tiene? Yo Hay que abrir ¿Rápido o no? Escuché algo en el agua ¿Alguien tiene jeringa? Venía un buen subiendo con 3G bus o lo maté Bien, bien Jeringa, gracias Cuatro de entrada ¿Brenny qué está abajo? Yo lo voy a dejar ahí Es el Kikaliello, Zunez Mira, de hecho no está al más del barco Sí, sí, igual ¿Querés la Night Vision en alguno? No, yo soy de la idea Cuando quiera Soda ¿Dónde querés ir, Soda? Así me posicionó y te dejó cómodo Agua, agua Dale Escuchó agua, Zunez Sí, estoy golpeando Elis, chicos, arriba Llegando al helipuerto Sudo, subo, subo ¿Le pedí una? Tranqui, tranqui, tranqui Pasaron, pasaron, no se bajó ninguno creo No te lo quejas con esto Escuchame, hay que matar los putos enseguida Soda Ah, estoy por hacer una play El Lenin, chico, va por el norte ahora Sí, sí, sí Está tomando altura, no está viniendo todavía Se me pasó uno Abajo Bien, Brenin ¿Para qué lado? No, está al medio, está al medio Lo dejé muy tocado ¿Abajo todavía? Sí, abajo Mátenos, maten, maten ¿Abajo en qué parte? La rejilla No te sume, no te sume No, 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 sigue, sigue ¿Dónde estás? No, 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 pero bajen todos Plinen con los bots Estoy corriendo, estoy corriendo los bots Se me hicieron cagar Plinen un poco Con cheto, madre, tengo Lo bajo el helipuerto Bajo un botón, le doy Tengo dos arriba Uy, paniquearon mal Tienen barco Tengo que bajar de acá Llegó un barco Paniquearon mucho Hay un barco en la casa Ah, pero veíame que te molestes, cool Sí, se murió El Brenin pasó por el lado mí El bot pasó ignorándolo Y me echació a mí Y yo estaba matando gente, soda Listo, listo, calds claras ahora Tengo la gente Me están tirando granadas ¿Tiranadas? Sí, ellos Me quedé sin el cetingo Agua Lo voy a piquear a ese Lo voy a piquear a ese H, H y uno cerca de H, ¿sí? ¿Lo mataste? Me maté a otro más abajo ¿Mataste? Sí, sí Me maté a otro más abajo ya Me queda uno Hay uno más Me está gritando a saltar ¿Se está yendo? ¿Por qué estoy baiteando? Se están yendo Se fueron Se fue uno al menos Uno al menos ¿Dónde lo mataste, Brenin? Se lo luteó, amigo What the fuck Nada, tengo otra duda ¿Brenin, el que se me pasó abajo lo mataste? Sí, sí, sí ¿Hay gente entonces? No debería Hay uno abajo en el agua Hay uno abajo en el agua Está luteando a los amigos Listo, tranqui, tranqui, tranqui Ahora chill, por favor Respiren, respiren Y orden Cal solamente de PvP No me interesa nada De lo que tengan Vamos a ordenar Mini, ¿de nuevo viene? Arriba, arriba de todo PvP, 4 5 ¡Ay, no! No se murió Hay uno full, creo Muerto Full chapa ¿Estás arriba de todo vos? Yo sabrá Sí ¿En dónde está suelely? El Ellie los explotó Quiso ponerse en el... ¿Él dónde está? ¿Él dónde está? ¿Murió? No, eran dos Ahí está, boludo ¿Te mató? No, estoy en uno ¿Dónde está ahí? En el 80, no sé En algún lado, no lo vi Corrí bajando Corrí bajando Corrí de nuevo Corrí con el... Dale, dale, dale Con esto Saber dónde está el chabón Así que Si podés sacar esa información La hago Estoy escondiendo Yo bajé, bajé, boludo Me dejó en ti Estoy esperando con arma Perfecto ¿Alguien tiene armadura? Tengo un casco HQ Así puedo piquear Agua ¿Quién corre? Yo, yo corro Metal Estoy dentro del contenedor ¿Dónde sale la cajita Del militar? ¿Sí? Sí Escucho alguien saltando ruido mío Soy yo, soy yo Saltando abajo No, más ruido No, pero voy a seguir Siendo ruido ¿Sabe? ¿Puedo llegar por la escala central? Sí Sí ¿Y el malo? ¿Sabe? Me hicieron cagar Casi me matan ¿No? ¿No me subo donde estaba piquiendo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero por dónde? Acá abajo No sé dónde me disparó Pero me disparó abajo Acá abajo fue en la pala Con Tommy Sí, con Tommy Me hizo cagar No me mataste así Que no te quedes quieto Lo veo Lo pegué head ¿Dónde? ¿Dónde? Lo maté Lo maté, lo maté No lo mataste No lo mataste No lo mataste Arriba Otro, otro Maté otro Abajo, debajo El chabón está arriba Los tubos El salto parkour Amigo Le pegué un montón Un montón Le pegué Ah, que cal de mierda Amigo No, no Lo habíamos caleado Los otros No escuchaste mal Unas cal de mierda Están haciendo ¿Sos vos? ¿Quién viene? Yo todavía no Maté, maté Maté al de abajo Maté al de abajo Está en el peak Amigo el chon En el peak de arriba Donde te subís Donde los caños Ahí estaba Me mató escondido Ok Brenning, te dije una sola cosa No me diste pelota Amigo Yo no necesitaba ayuda Lo fui a ayudar No, no, no Tenemos que matar el aca No, un tieso No, no, no Estaba full Estaba full El de abajo Ahora Está bien Brenning Ahora en adelante Voy a hacer la mía Yo, ¿sí? Dale No puedo contar con vos Porque te quise Una sola caleada Caliaste sin confirmarme Ah, no te lo he dicho ¿Te equivocaste por favor? No me equivoco Es sobre el individuo Que te equivocaste Porque te quedan No, no, no No, no No, no No, no Es sobre lo que voy a ver Por el puerto ¿Por dónde voy a asegurar? Que se entra el puerto Es que el puerto Lo tenemos limpio Pero lo que está bien ¿Vos a pedir? Así es ¿Quién, por eso? Quiero darle a la parte También ¿Por la escala central? Sí, sí Sí Y te cuela clara Baja Pero no sé Si, si me voy a faltar Voy llegando Viene buzo, viene buzo No estoy mirando abajo, estoy poniendo la escalera yo ahora ¿Me tienes cansado? Ay, me dice que estoy mirando abajo Sí, voy a mirar ahora Voy llegando ya, mamá En la escalera, al medio, hay muchos tipos muertos por ahí suave, si lo sé No te gané Y debajo del puerto hay otro más muerto, que estaba con puchas Que no me levanto arriba ¿Cómo es el buzo? Lo escucho, lo escucho ¿Tiene el mamí? No Se subió al submarino, ¿no? No ¿Vos es el pelado? Sí, sí, sí ¿Estás saltando? ¿Estás saltando? Yo salté, yo salté No, 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 él está saltando arriba mío El del AK, el del AK, el del AK El del AK, está arriba ¿Quién el otro arco que viene? Ahí puede salvar Nadie Ahí puede ver el agua, ahí puede ver el buzo Ahí puede ver el agua, ahí puede ver el buzo ¿Tiene para nada? Te estaba buscando a ti soldar arriba, por si acaso Se cae, se tiró, se tiró Se tiró Se tiró Pero ¿a dónde, 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 dónde? Creo que hay agua, 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 agua Hay un buzo al agua No, acá, acá, agua Lo veo Lo veo No, no sé, no lo escucho, no lo veo ¿Dónde? Muerto, 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 muerto Traje Rad No está full No está full ¡Mate, mate, mate, uno! No, me caí al agua No era full No era full eh No era full eh No era full hqs No, el que maté yo era Rad Ay Yo solté la escalera con chaval no lo ven a mirar ¿Te va el bus ahora bien? Cuidado Lo veo, no se lo escucho, no lo veo Estoy esperando que me caiga Me mató el aca de arriba, boludo Estoy full cosas Nada, man ¿De qué piso? ¿Full arriba? Full arriba Oil rat se llama Ahí está Tommy aquí ¿Lo escucho corriendo? ¿Soy tú en él? No, no, él, él Aprovecho el ruido y va a subir en un piso No sé si es bueno en eso ¿Cuánto sale uno en el barco? Yo me llevé el último ¿Cuánto sale? Dos 125 Escucho corriendo full, man Está arriba, está en el último piso ¿Tú estás cubriendo algo? Una de las escaleras que da el último piso Todavía escucho el buzo de mierda El submarino todavía está ahí Sí Es del buzo Podría ya estar cosas ahí en caleta Tengo dos también ¿Qué piso el buzo de mierda? ¿Qué piso el buzo de mierda? Está en el último, está en el último Es que sí pasó por aquí A ver, sale la caja roja Voy subiendo Está en helipuerto, casi seguro que está en helipuerto el loco ¿Por cómo me mató? Y está el amigo tratando de lootear los cuerpos que caen abajo con buzo Voy, yo subiendo, ¿se no sé en qué piso está igual? En el uno antes del último Lo que no entendís como alguien se rompió las patas Hay un semi aquí Este es mío El de buzo está dando lootear todo abajo Sí, ya está, déjalo ¿Qué hacemos con el de arriba? ¿Intentamos matarlo, no? Y ahora cuando lleguen todos, sí Cuando llegue el rojo Estoy llegando, ¿qué onda? Tiene que la escalera al medio Pero hay un buen de buzo abajo, cuidado El acá Arriba, arriba, full, full Se tiró para una esquina ahora ¿Sabís dónde está? ¿Lo escucháis dónde está? Está hacia donde está la moledora en los servers Eso... Ya, ok No serio Ok, ok ¿De dónde me pego? Está al otro lado, Sony Me mató No, va a bajar donde me mató el bot Está en el de dos El de dos, en la doble escalera ¿Qué te mató? Acá, acá El de acá Está... ¿Te acordás cuando esperamos a los bots grandes? Cuando bajáis dos escaleras seguidas Sí, sí Ahí, ya En esa parte me mató Wean, está al otro lado Sí, justo corre para allá Sone, ¿estás vivo? Sí Bueno, déjame hablar con el Sone Sone, dame el call ¿Dónde estás y qué escuchás? Estoy en el último piso ahora Arriba o abajo Hay dos últimos piso Arriba, arriba Full arriba Bien Hace ruido Estoy llegando ¿Conseguiste barco, Brenia? No lo veo al tipo Ahí te vas a buscar Pás holdear Sácalo Me bondió, amigo Está abajo el todo Eh, los vas a buscar a todos Yo Ya Eh, Sone, manténlo Sone, abajo O yo mientras Va, te voy a dejar Después te lo explico Cuando... ¿Qué pasa? No, no, no Holdea, holdea Después te lo voy a explicar No mueras nomás Ah, lo que has no mueras No mueras Ahí te quedo, Jeringa No veo la vejita de Mestre ¿Dónde la dejaste? Abajo, Ls Me mató No, no volvemos ¿Cómo chuches? ¿Sabes dónde estaba? Estaba terrible escondido ¿Caminaste? No, nada Nada, nada Y ni siquiera tiene el arma en las manos Para que no se me viera el cañón adelante ¿Ya tenía un barco volvado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Un chulo El bueno no se, no se come Y a mí tampoco Yo estaba oculto No, no, nos va a matar a todos Si vale O sea, tiene AK No hay chance Bueno, lo explico ahora, amigos Para que se entienda una vez Lo voy a explicar Sone, vos abajo Tienes dos maneras de cubrir En la Petrochica Y una es Saltando, quieto Mirando qué pasa Lo que no te tiene que pasar Es que te piquen Y te metan los headshots Que te metieron En consecuencia Si ves que estás con presión Tenés dos maneras de piquear Que ellos van a tener que ponerse mucho Para pushearte Y si es así Los matás Muy probablemente Y por otro lado Brenning Si somos dos Y tenemos una acá arriba No hay otra prioridad No, no había tres Porque uno lo maté yo No, con Sone Éramos tres Le empezaron a pasar por abajo Había dos Escuchame con atención Sone, yo tengo uno Y yo dije Los maté Está claro Está claro Pero vos escúchame Escúchame a mí amigo Porque vos decís que me equivoqué Y yo te estoy caleando Y no me haces nada Para mí sí No, es que no Es que no amigo Porque sentí que había otra prioridad Tenía de hablar Brenning Déjame terminar de hablar Una de estas hermano Te voy a decir que no igual Pero dale Bueno, dale Vale No, se fue Igual Ese no era el guán que decía Que siempre estaba chill Y toda la cuestión Qué bueno Qué sé yo Sí, no sé Qué le pasa Está bien igual Pero el Sone Le están pasando gente Me dice que no lo ayude Qué joda Lo único que tenía que hacer era No morir Dale O no vamos No voy a ningún lado Vamos a El borde Cualquiera igual Ay, qué paja Le podemos preguntar al Street Si querés jugar A lo último, boludo Tenemos armas y cosas Para jugar No tenemos armas ¿No? Yo tengo una Tommy Va a ser Snowball Vos tenés Una Custom SMG Sí Uh, el desvelado No morir Oh, no Nuestra última arma es a Python Cuídala ¿Cómo el desvelado? Uy, se nos fue el equipo Sí Vamos a preguntar Pará, como que quería ver Que están jugando Estamos jugando en Rastak Pará No, no, no ¿Ah? Eh, a qué nombraste Yo tuve que conectar Al evitar eso No Y le verán Está muteado Siento, siento en el fondo Un Welcome To Summoner's Rift Bueno, sale All Por Seguro el mañana Wepean todos Así que tenemos Wepe Fresh Fresh Wepe fresco Que paja morirme Si no Regaleta de Rota Votando los weones Y esperármelo Bueno, loco De verdad que si vi la replay Yo también estaba Sobre escondido No sé dónde Cómo me disparó Bajo justo Y bueno Brine Brine Pero pará 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 Yo me equivoco Pará Yo me equivoco Porque a Sony le estaban pasando Había mucha gente ahí abajo Yo maté tres ahí abajo A mí se me pasó uno Y el resto No, yo maté tres abajo Que estaban ya por subir Y si yo no te ayudaba Vos no iban a morir todos El Rocks lo único que tenía que hacer Era no morir Pero Nada Me parece que él estaba en stream Y no quería quedar mal Creo que fue eso Pero tal, qué sé yo ¿Lo escuchaste dónde está? Y cuando te mató en la boladora de la escalera Algo que me venía Que me quería acuchillar Y no podía salir a hacer nada Ahí donde estaba Mirá, qué sé yo Mirá el clip que van de Puta, es que se ve toda pixelista Con azul que se ve así ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me pego? ¿De dónde te dispara ahí? No, va a bajar Está desde el piso de arriba ¿Por dónde pasan las balas? Ni siquiera veo los pies A ver, a ver, de nuevo No, pero te dejé el clip ¿Por qué lo veis tú? Ah, ya, ok No serio Ok, ok Veo el láser No sé que está en el piso de arriba No, bueno No lo veo No, no sé dónde te dispara ahí Porque atrás creo que no tenía Hasta esa parte Ah, se traba igual Cuando lo mostraste vos Ya, ok No serio Ok, ok Supongo que no le puse ahí ¿De dónde me pego? Está al otro lado, Sony ¿Me mató? No, va a bajar donde me mató el bot No sé a dónde dispara Arriba a la derecha No sé, pero ese rendijo no pasa en las balas Y ni siquiera estaba ahí Y el marker, mira El marker te dice de dónde te pegan Me está pegando desde ese hoyo de ahí Porque tampoco lo veo El marker Esta manchita de sangre Marca desde dónde te llegan las balas Esta de acá arriba ¿Ven el mouse, cierto? Bueno, también no hay una huevo Soy buen Ahí sí Esta marquita de sangre de acá arriba Indica desde qué dirección te disparan Y está ¿O está detrás del pilar el culio pegándome? No, se ve Se ve Se te ve la cabeza Se te ve la cabeza Lo ves pasar arriba Fijate Lo ves pasar Sí, se ve la cabeza Vos no lo ves Pero vos se te ve la cabeza Fijate Fijate bien Fijate Lo ves pasar Ves algo blanco pasar Y él te ve Se te ve el arma también Se te ve la punta de la cabeza Y el arma Ah, sí Pero se le ve el pulgar No, no La punta de la cabeza también La punta de la cabeza también se ve Fijate Vas a ver Lo ves pasar Al último Al último segundo Lo ves pasar No, está bien Está bien Miró para abajo Y le vio el arma Se ve a jugar el loco 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 Yo no sé cómo me voy a ver Pero bueno Ahí está De hecho 0-11 Se ve el loco mirándote No vea nada Porque la guaya se ve Se lea un clip Sí, pero 0-11 Se ve como aparece Se ve como aparece Mirándote Y ahí apuntas para el costado Y te pega Sí, sí Ah Ya, ya, ya Sí, sí, sí El tercero 10 El tercero 11 El loco Justo termina para abajo Sí, sí, sí Se ve la pala Comimos La energía de arriba Sí, sí, sí Se ve justo en la Ahí En la casa Acá en el Ya sé Comimos Nos comimos Así es Mira, mira Lo agarré justo Ahí se ve, mira, mira Te dejé la puta en el Discord Sí, no, está bien, está bien OLE SHIT En ese momento te vio OLE SHIT, OLE SHIT Deja todo cerrar Eh, quieren salir De acá Ya, ya hay un buen Haciendo en otro Que sea fuerte No, 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 no Goodbye, friend We are killing the server Okay And the spawning Bye bye, man Bye 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 Take, take all my loot ¿Estás lobo? ¿Estás lobo? ¿Estás lobo haciendo esto? Dispunir, dispunir Dispunir todo Dispunir todo No se queda en nada Esta puta Dejale un poco Altecemo Para que no se caiga La casa Está agarrado ¿Estás lobo? Voy a, voy a unir todo Que no se queda en nada Esto ¿Por qué veo el cadáver? ¿Dónde vas ese loco? Ya ¿Qué sale? Eh, no sé Cali, yo estoy para lo que sea En realidad Cualquier juego que quieran jugar No sé ¿Qué te dice? Bye bye De noche De noche No, dejemos el bunker activo En todas Mira Y Oh Ahí me pegó Tomala Ah, me mató Ya Y ahí ni cerra el bunker Claro Es que todo HP Metal No sé Eh ¿Qué prende? Hoy la Y Y luego Buena pista ¿No se da cuenta eso? Bueno, estoy Tóxico Si yo No está Tóxico Si yo Que mirando Para todo el lado Eh, nos van a rayar ahora Eh Nos van a rayar ahora Nos está disparando a las paredes ¿O no? No, está el guando de arriba De la casa de arriba Sí, pero está disparando a las paredes Eh, dejalo Que gaste No Te van a rayar No, es el guando de arriba Es el guando de arriba No tiene ni nada No 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 Lo maté Yo lo bajé Pobre pilado Pelado No, no le pegaron por la rostrilla Te pegaron por el De la cara pa Eh, guay, ¿cómo se ve? Esta casa tiene una entrada secretada Uh, guay, pasé dos veces por la puerta Imposible saber dónde está la puerta Uh, lo logró, eh Uy, me siento re feliz Deja de dejar cerrar el búnker Pásame, eh Agarrá madera del suelo Oye, ¿qué harás son los whippes de mañana? No, mañana no hay whippes Cuidado Mañana el whippe es full en serio No, pero no hay whippes mañana A lo lejos Acordate que alguien tiene que trabajar mañana Se ve El borde Si vos no alcanzamos a llegar a no No alcanzamos a llegar a nada Porque te tiltea y yo sí quitea a tu amigo Eh, yo no hice quitar a nadie Quitió solo porque se enojó porque se equivocó Eh No es mi culpa que se equivoque Te hago cerrar el búnker con Te hago cerrar el búnker con metal Te encerraba así Y yo Yo agarré todas las Agarré todas las cosas Y las piqué y las tiré O sea, no hay ni cajas Uy, que los raidí, por favor La gente una vez más Terminaron un whippe triste La escal de la Petro Oye, güey, llegó ¿Cuánta gente a counteriar? Conchito madre Mucha gente Están muy peligrosas las Petro Mucha gente counteriando Eh Voy a cortar un ratín Y tal vez vuelva más tarde, bueno Voy a comer algo Nos vemos Chetsito Buenas noches Buenas noches Muy temprano Buenas noches Pero no Nos vemos muy rato Buenas noches